Sale el sol, el universo está en tu corazón, el cielo es el sol, déjale navegamos en la misma dirección. ¿Y qué es lo que sale en este momento? Sale el sol. ¡Está bien para cantar, güera! ¡Buenos días, familia! Empieza una semana. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Sí, tía Rox. Es lunes de miel como la tía Rox, aprovechalo porque hoy va a ser el mejor lunes de la semana. Ay, que así sea. El día ese es el mejor lunes de tu vida. Y el último de la semana. ¿Está bien? Muy bien. Hay que aprovecharlo. No le pongas mucho a su gel, si no está bien. Muy buenos días, familia. Ya estamos iniciando esta semana y déjame preguntarte, ¿conoces a alguien ahí cerca de ti que siempre, siempre es protagonista de todo? El que dice yo, yo puedo, yo voy, yo tengo lo que no tengo, lo tuve o lo tendré. Bueno, Mario Guerra, más adelante vamos a plantear ese tema sobre la mesa. Y yo voy a estar presente. Y yo, y yo, y yo también, yo, yo quiero ir, yo quiero opinar, yo puedo, yo puedo. Oigan, familia, a mí fíjense que me ha pasado una cosa, que seguramente algunas mujeres también. De pronto tienes dolor, vas al baño, te arde cuando haces pipí, sientes picazón. Entonces, esto puede ser síntomas de infecciones urinarias. La doctora Yuli Salomón nos dirá todo sobre este padecimiento. Buenos días, familia. Bonita semana, comenzamos. Buenos días, familia. Ya es lunes, ya se levantó. Oigan, ¿qué sí y qué no hacer esta semana? La energía cabalística nos dará un panorama de cómo van a estar estos días. Así que vamos a ver cómo se va a aportar el universo. Familia, muy buenos días. Buen día, familia, mujeres. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro a ti si te interesa. A mí sí me interesa muchísimo. Vamos a hablar de la mentada celulitis. ¿Verdad, Maracha? ¿Cómo podemos combatirla de una manera económica y con remedios caseros? Esta mañana viene un experto en la materia y nos va a decir cómo eliminarla. Así que, atentos. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, familia. Ya estamos aquí en tu casa, sale el sol. Y el día de hoy vamos a tener un frente a frente impresionante. Imagínense que va a estar con nosotros un señorón de la televisión mexicana, Jorge Ortiz de Pinedo, muchachos. ¿Qué haces, Mariela? No entiendo que sea como duende de ganar. No, pero no sé dónde sale, que puedes de correrlas así. Exacto. Así para abajo. Hola, familia. Ya están los pajarillos listos para toda la información. Buenos días. Qué rico volvernos a ver este lunes. Qué guapos, muchachos. Ya casi es viernes. Queridos compañeros, qué maravilla arrancar el primer lunes del último mes del año, el lunes 4 de diciembre. Tenemos amaneceres. Vamos a ver qué... Guadalajara, Jalisco, que casi no me encanta esa ciudad. Preciosa. Que casi no me fascina. La gente, la comida. San José del Cabo en Baja California, sur saludos cordiales. A Baja California. Y mi querido Ixtapas y Guatanejo, guerrero. Ay, es precioso Ixtapa. Maravilloso. Es un lugar con mucha historia. Historia personal. Anitta, buenos días. Buenos días. Tensa situación. Marjorie de Sousa podría sorprender y llevarse al niño a Matías. Fuera del país, sin que Julián Gil dé su aprobación. ¿Qué pasó este fin de semana en los juzgados? Más adelante te lo platicamos. Ay, Dios, historia de nunca acabar. Es oficial. Luis Miguel y Alejandro Fernández ya llegaron a un acuerdo, como tú mucho lo habías dicho, ante la millonaria demanda. ¿Qué pasará entre ellos? Porque todos tenemos duda. ¿Van a retomar la gira o se trata que le van a pagar el dinero a Alejandro Fernández? Más adelante en los detalles. Exactamente. Oye, y fíjate que es curioso porque en la misma semana se presenta Alejandro Fernández y Luis Miguel en Auditorio Nacional y vamos a ver cuánto cuestan los boletos del potrillo y cuánto cuestan los de Luis Miguel. Exactamente. Y en una de esas, no sé si se crucen, ¿verdad? Y canten juntos. Pues estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Pues ya que eliminen las perezas. Oye, aquí nadie se rinde. Esta es una fundación que ayuda a chiquitos con cáncer y anoche varios famosos se dieron cita en una gala para recaudar fondos. Anel fue una de las invitadas y ahí Anel nos platicó si va a dejar que utilicen su nombre en la serie de La Vida de José José. Pues aunque le pongan otro nombre, vamos a saber quién es. Así es. Anel, madre de los hijos de José José, por fin da su opinión sobre la próxima serie de La Vida del Cantante, revelando no tener ningún problema en que utilicen su nombre y cuenten la polémica historia que vivió junto al famoso príncipe de la canción. Lo que te puedo decir es que cómo la van a hacer sin mí. ¡Oh, qué pena! Una buena parte de los cimientos de José José los hicimos juntos. Se tiene que tocar lo bueno y se tiene que tocar lo no tan bueno y se tiene que tocar lo malo. Pues vamos a ver cómo viene la serie para mí, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué no va a decir? ¡Wow! Todos estaremos a la expectativa. Y aunque están distanciados, la actriz celebra que la lucha que enfrenta el cantante contra el cáncer esté por concluir. Gracias a Dios, mi amor, yo estoy segura que nuestro Señor ya los sanó, ¿ok? Siendo una situación difícil la que está viviendo, pero con el favor de Dios puede estar en las Navidades con sus seres queridos. Anel acudió anoche a una gala benéfica organizada por los diseñadores de imagen Silvia Galván y Pupi. Evento realizado para recaudar fondos en pro de los niños con cáncer. Tratamos de tener muchos patrocinios para que quede un porciento muy grande para donar a la fundación Aquí nadie se rinde de niños con cáncer. Entonces es una noche muy bonita la presencia de cada uno de nosotros sirve para salvar estas vidas de estos niños, los que tengan remedio. A esta gala también acudió Silvia Pazquel, quien sacó las garras por su nieta Michelle Salas, hija de Luis Miguel, en medio de los rumores que aseguran, la joven modelo se habría sometido a distintas cirugías para lucir espectacular, como un supuesto aumento de labios y de glúteos. Hay mucha gente chismosa y con malas intenciones. Ella siempre ha tenido su boquita así que hermosa, como la de nosotros. Es de familia. Y así dicen que se inyectó las nalgas también, pues imagina, si algo tenemos es de rier. No hay necesidad, es verdad. Para todos, al El Sol, Diego Barrios. Fíjate, yo estoy de acuerdo con Silvia Pazquel, no hay necesidad. Pues no, todas tienen su buena pompi. Y además, fíjate que ha estado sometida a una dieta, Silvia Pazquel, y se ve muy bien. Ha estado bajando de peso y luce muy, muy guapetona. Aparte, es una gran actriz la Pazquel, ¿eh? Sí, eso que ni que. Padrinos de lujo. La obra Made in México, que nos gusta tanto, porque qué buena obra es, de velo placa por 1,500 representaciones. Estuvieron ahí Adal Ramones, Consuelo Duval, Mónica Dion y Mauricio Islas. ¿Qué nos dijeron? ¿Y quién quiere bebé? Vean. Ayer por la noche, la obra Made in México se despidió del Teatro Jorge Negrete, Consuelo Duval, Adal Ramones, Mauricio Islas y Mónica Dion participaron como padrinos de lujo en esta función especial, en la que se develó una placa por 1,500 representaciones. Para una, dos, tres. A su paso por la alfombra arrojada, Ramones reveló que este 2018 podría escribirle de nueva cuenta a la cigüeña. Sí, ya, sí queremos. Paola, Paola hoy en la mesa, hoy 3 de diciembre, ya mi cumpleaños, hoy dijo Paola en la mesa, ¿y para cuándo ya mi hermanito? No, entonces ella dijo, sí se los voy a cuidar entre semana. Dijo, los fines de semana que tenga yo reuniones o salidas, no. Carla también quiere, o sea, que estamos muy ansiosos por ser papás, pero nosotros dijimos, bueno, cuando llega a pegar. Mientras que Consuelo Duval confesó estar viviendo un cuento de hadas junto a su nueva pareja, Jesús Ortiz de Pinedo, desmintiendo así los rumores que aseguran, él tiene otra novia en Monterrey. Le tengo mucho cariño y me calla, me hace reír muchísimo y me hace muy feliz cuando está conmigo. Me hace reír mucho y eso me encanta, me encanta su sentido del humor. Aida Cuevas deleitó al público con un número musical, minutos antes se detuvo a hablar con los medios de comunicación sobre su octava nominación al Grammy. Este género lo que está haciendo los Grammys es que están llevando tejano, banda y mariachi. Entonces, además de todo eso, estar como única mujer, pues me da mucho gusto porque me doy cuenta que estamos trabajando para que la música del mariachi sea difundida, sea recordada y bueno, pues qué bueno que sean unos Grammys tan importantes como son los americanos. Made in México cede la estafeta a una nueva obra de teatro que protagonizarán Mauricio Islas, Adal Ramones, Consuelo Duval y Mónica Dion. Es una obra que se llama Dos más Dos, es una obra, es una comedia de situación de dos parejas que llevan un rato juntas y bueno, qué decisiones toma cada una de las parejas por seguir manteniendo el calor de la relación, el deseo, la pasión en todos los sentidos, no nada más sexualmente, sino también emocional, espiritualmente y bueno, ahí entra la cosa divertida. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Esta obra de Made in México es un verdadero fenómeno porque la obra es argentina, pero el texto queda como anillo al dedo como si estuviera pasando en México, ¿estarás de acuerdo? Sí, es una obra estupenda y por eso ha durado y durado y ya son 1.500 representaciones y todos los que vimos en la alfombra roja, como dijo Mauricio Islas, están en una obra de teatro que se llama Dos más Dos y mañana les vamos a tener todos los detalles de este nuevo proyecto. Adal Ramones, Consuelo Duval, Mónica Dion y Mauricio Islas. Islas, exactamente. Qué bien me caen los cuatro. Sí, y actores, buenos actores. Qué bien me caen los cuatro y qué profesionales son. Otro, seguramente otro éxito de Sergio Graviel, así que le mandamos un saludo. En un momento más molesta, ¿por qué Yuri regañó a su público? Ay, hay que ver. Sin pelos en la lengua, Carmen Salinas arremete contra Kate del Castillo y Laura Zapata, tu recién amiga. Sí, ¿verdad? Le mando un beso a la zapata, por cierto. Oye, vamos del otro lado del foro con mi compañera y amiga y muy guapa, Luz María. Sentina Luzma, buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias, Luz, gracias, Anita. Que sea una semana increíble para los dos, para todos. Oigan, fíjense cómo ya nada más estamos a 28 días para que de alguna manera se concluya este año. Y luego, casi cuando ya estamos en la recta final, casi cuando ya vamos a llegar a ciertas metas, es cuando de pronto nos cuesta más trabajo, donde ya nos sentimos cansados, donde quizá ya no estamos muy motivados y queremos como voltear la hoja. Yo propongo que cuando nos sintamos así, realmente saquemos ese extra, inhalemos muy, muy, muy profundo y nos impulsemos y demos al máximo todo lo que tenemos adentro por lo pronto, impulsarnos. Entonces, ese foie. El foie. Lo que viene siendo el foie. Más que nada. Impúlsate. Impúlsate. Y viene una época muy, pues, muy especial para la gente que cree que tiene esta religión, que la mayoría de los mexicanos somos católicos. El pasado viernes, encendimos nuestra primera vela de Adviento. Y fíjense que ayer, que estaba en misa, aprendí que Adviento quiere decir espera. Es la espera del niño Jesús que lo que nos viene a traer y lo que nos viene a dar, pues, es de alguna manera vivir nuestra vida de una manera más sencilla. No nada más materialmente hablando, que quizá sería un buen ejemplo para hacerlo, porque de pronto es tanto lo que queremos comprar y hacer y regalar y dar, que si nos vamos a los valores más sencillos, es despojarnos de todo lo que venimos cargando, de vivir nuestra vida de una manera más sencilla, de ser más congruentes con lo que queremos y con lo que queremos dar, que finalmente es paz y amor y armonía. Así que este viernes encendimos la primera vela de esta espera hacia el 24 de diciembre. Entonces, familia, pues, vamos a impulsarnos en este lunes que inicia, vamos a impulsarnos para dar las mejores semanas que podamos de estar juntos, de contestar los celulares si es una emergencia. Exacto. ¿Por qué me ves a mí? Oye, puede ser un impulso, imagínate que sea un recado de tu esposa diciéndote, mi amor, que tengas un gran día, eso te impulsa. Oye, hay como un dicho o algo así que siempre dicen, para atrás ni para tú. Ni para agarrar impulso. No te lo pregunte a ti, no, porque lo vas a hacer. Para atrás, cuidado con el escalón. Ni para agarrar vuelo. Pero sí, para atrás. Ni para agarrar impulso. Sí, exacto. No, o sea, siempre para adelante. No des un paso atrás ni para agarrar impulso. Y también dicen que cuando te caes, no es que la hayas regado, al contrario, estás tomando impulso para la próxima, para levantarte, ¿no? Es como, ay, pero te levantas más fuerte. Suena precioso en el dicho, pero a veces yo digo que en el hecho, hace, ves, y si dices, a ver, dos, tres pasitos para atrás y ves cómo está, y si te gusta, sigues, y si no, retomas el camino a lo mejor por otro lado. Bueno, no está tan mal, no es tan malo para atrás, ni para agarrar impulso. Es que ya di para adelante, para atrás, no. Es que ver las cosas en perspectiva. Ver las cosas en perspectiva, decir, voy por buen camino, o lo retomo y agarro un impulso. Más importante todavía, agarro vuelito. Yo creo... Sí, fíjate que es distinto, porque yo sí creo muchas veces que te tienes que hacer para atrás o que tienes que pasar por un buen momento para agarrar impulso. Muchas veces, yo lo veo como un alberca. Imagínate que estás en una alberca y agarras una pelota, y muchas veces esta pelota tiene que estar hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo para agarrar impulso y para subir. Y muchas veces cuando estamos hasta el fondo es cuando agarramos más impulso, cuando agarramos fuerza, cuando... Ay, algo se cayó. ¿No se me cayó un diente? Te los juro que sentí que algo se cayó. Pero no fue un impulso. Miren, les juro, es un diente. ¿A alguien se le cayó un diente? Se los juro. ¿Neta? Es un diente. ¿A alguien se le cayó un diente? Déjamelo para el ratón. No se me cayó un diente. No manches, a ver. Oye, pero ese tema con el impulso es el foie. Es el famoso foie. Es lo que viene siendo el foie. Pero me gusta lo que dice Pau, de pronto hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué onda? Quiero volver a sentirme, quiero hacer una pausa en mi día. Y desde ahí volver a tomar decisiones y saber por qué no estás dando todo tu foie. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Es como de repente el día que hablábamos del desapego, no sé si te acuerdas, hace dos días, que todo mundo cuando habla del desapego, es que lo mejor es el desapego, lo mejor es soltar. Espérame, arraigarte algo es bien importante también. ¿Qué puede ser Dios? ¿Qué puede ser tu familia? Sin clavarte a lo mejor en los extremos. Sí, nada es veneno, todo es veneno, todo depende de la dosis. Y checar qué te ayuda a impulsarte. Una buena amiga, tu familia, un buen libro, sale el sol. Nachito Lozano, por ejemplo. Nacho Lozano, porque adivinen quién es un buen impulsor de la noticia. Nacho. Nacho Lozano, por supuesto, que siempre viene con toda la información. ¿Qué nos tienes en este inicio de la semana? Nacho Lozano, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Mau. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. A ver, ¿ustedes cómo vieron lo del grupo que le tocó a México rumbo a Rusia? Ya perdimos. Ya perdimos, está Papita. Algunos dicen que está Papita, ¿eh? O sea, digo, que finalmente podemos enfrentar allá a Alemania, empatar o incluso ganarle en un... Está Papita, pero ya perdimos. Está Papita, pero ya perdimos, como dice... No, más bien, está Papita, ¿no? No, pero para Alemania. Unos dicen que en el primer partido podemos ahí empatar con los alemanes. Lo cierto es que Alemania es Alemania, ¿sí o no? Por cierto, esta es una gráfica. Lo que está en rojo son las probabilidades que México tiene de perder con Alemania. Lo que está en azul también, pero en azul. Oigan, me mandaron este video por Facebook. Ocurrió en Chihuahua. Lo que vamos a ver es violento, así que les pido en casa discreción con quienes estén. Es un juez de control agrediendo a una mujer en unas oficinas, en unos juzgados. Vean ustedes las imágenes. Fernando, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Quién tiene? Caronera, corte un... ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Me lo devuelve? ¿Me lo devuelve? ¿Me lo devuelve? ¿Qué sabemos hasta ahora de este cobarde? Y digo cobarde como un eufemismo, porque siento que me quedo corto con esa palabra. Su nombre es Guillermo Gómez Cortés y este fue un show deleznable. Un juez de control del Poder Judicial de Chihuahua comportándose así. ¿Y para cuándo van a tomar cartas en el asunto allá en Chihuahua? No con el simple despido, porque siempre ocurre que los despiden o los inhabilitan por meses, años, por este comportamiento. No, deberíamos de ver un castigo ejemplar, sobre todo porque si estamos hablando de un funcionario público. No sabemos si la mujer denunció al tipo, pero de confirmarse su cargo, un juez de control, estaríamos hablando de un funcionario público, del Poder Judicial comportándose así, neta. ¿Qué no se supone que los representantes de la justicia dominan la templanza, dominan la prudencia? Tú esperas de un representante de la justicia, Cristian, de un funcionario, pues un comportamiento ejemplar. Sobre todo de una oficina de justicia, insisto, en Chihuahua o de donde sea, prudencia, probidad, templanza, la ley en la mano. ¿Cómo llamarle un cobarde como este sujeto que golpea a una mujer en un espacio público o privado? Algunos dirán, pero vea cómo se pone la mujer, gritón, altanera, se lo buscó. Es impresionante los comentarios que uno se encuentra debajo de esos videos. Un poco como justificando la violencia porque ella se lo buscó. A ver, no es concurso, ¿eh? No son luchitas. Uno es funcionario público y en él debe caber el ejemplo. ¿Cómo llamar a esos hombres que golpean a las mujeres o que violentan a las mujeres así? Pocos... A ver, ayúdame, Cristian. Pocos... Productos de gallina. Hay más del video. ¡Muéltame, es un cobarde! Sí, 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 sí. Ajá, sí, sí. Porque usted lo dice. No, 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 no. Porque usted lo dice. Porque usted lo dice. ¿Qué? 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 ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué me agrede? ¿Usted me agrede? ¿Por qué me agrede? ¿Por qué me agrede? ¿Eh? ¿Me agrede? ¡Abréle a alguien! ¡Abréle! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me agrede! ¡No me agrede! ¡No me agrede! ¡No me agrede! ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo que quieren? ¿Cómo que mandas el rancho? Por eso, por eso. Este hombre, Guillermo García Cortés, que violenta a su hermana. Son hermanos. Por un pleito de herencia. Ella se llama Carolina Gómez Cortés. Y parece que ya traían ahí una historia de agresiones, abusos y venganzas. El caso es que el fin de semana se hizo viral el video y básicamente lo condenaron por aprovecharse de su puesto y de su constitución física por sobre su hermana. Lo que me parece igual de sucio es que nadie se meta. Ahí la señora está diciendo, señorita, háblele a alguien. Nadie en la oficina hizo nada. Hacen como que no ven. Seguían sacando copia, ¿no? Comiendo la torta de queso de puerco. Nadie vio nada. No hay nada que hacer. Aquí no está pasando nada porque en una de esas, pues el juez de control, pues ahí como medio, ¿no? Se impone. Un caldo de cultivo perfecto para la violencia. La mujer no quería ser grabada con el celular del hermano, intenta ahí como evitar que la graben. Sabemos que hubo una discusión ante la que claramente este funcionario quedó corto para controlarse y calmarse. La discusión se desató en las instalaciones de averiguaciones previas en Jiménez, allá en Chihuahua, durante un juicio de testamento por bienes en la ciudad de Parral. ¿Y pues qué creen? Que presuntamente no es la primera vez en que este compa se hace el machito. En 2014 ya había protagonizado una discusión con un agente del Ministerio Público durante una audiencia judicial sobre un caso de acuchillamiento en la que se había presentado una denuncia y él había intervenido. Del Poder Judicial en Chihuahua, ni pío, nada. No sabemos nada hasta ahorita, ni qué hay detrás de esta discusión, si habrá consecuencias por las agresiones, pero que sea pretexto para decir que de los funcionarios públicos esperamos más. Que la violencia, ya sea en hombres o mujeres, no se saca nada, no se obtiene nada de ella. Lo que consigan va a ser efímero. Y que las mujeres que están viendo esto no se callen, que denuncien si son víctimas de violencia. Siempre es buen momento para decirlo. No se callen, mujeres, de pisa y corre. Buenos días, muchachos. Lo acaba de criticar, Nachos. Todo el mundo nos quejamos de que pasen esas cosas, pero nadie hizo nada. Nadie. Eso es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando salen videos de personas peleándose en la calle o de niños en las escuelas, que es bien importante, y de pronto dicen, en vez de estar grabando, avienta tu celular y se para. ¿Ustedes se hubieran metido honestamente si hubieran estado ahí? Claro. Sí, cuando un imbécil de este tamaño agrede a una mujer, no importa si es su prima, hermana, vecina o lo que sea, claro que te metes. Pero te voy a decir una cosa. Y claro que defiendes. Según yo, no lo han de ver defendido porque estaba como en su lugar de trabajo y es nuestro jefe. Entonces, pues, ¿cómo voy a irme contra el jefe, no? Fatal. Fatal. Seguro que te fue por eso, pero si esto lo hacen en la calle, alguien le brilla. Mal de ella, mal de él, no pueden hacer esas cosas. Pero sobre todo él, o sea, ¿cómo es posible? Pero déjate que sea él, ningún hombre. No, por eso, no se puede hacer. O sea, ni porque sea funcionario, ni porque su imagen es de ningún hombre. Ni por hermanos, ni por nada. Ningún hombre tiene que hacer eso, ¿estás de acuerdo? Está fatal. Pero bueno, a mí me da mucha tristeza que nadie se meta. Y nos quejamos todos que queremos una mejor sociedad, un mejor México, esto y lo otro. Bueno, y así, muchos casos más que no vemos. Muchos casos más, pero sí deberíamos hacer eso, de verdad. Pero no hay que dejarse. Desde los niños. No hay que dejarse. Oye, pero rápidamente, ahorita estábamos platicando una anécdota. Nos fuimos a un parque que está aquí arriba. Ah, sí. Y nos vamos a jugar, a jugar, perdón, a una de las atracciones que hay. Y me voy con Mateo, que podía entrar a esa atracción. Valentino se queda y tal. Y se quedaba María José cerca de una hora, hora y cuarto, más menos, en una banca. Esperando a que pase el desfile. Y dijo, aquí me quedo una hora hasta que pase. Oye, pero espérate, a tres grados. Sí, a tres grados entre menos cero. Y se queda en la banquita, ponen el cordón para que ya va a pasar el desfile. Y llega un compa, la banca hace cuenta, aquí donde estás tú. Y llega un compa y dice, vénganse, mijos, todos. Órale, vénganse. Y mi vieja acá atrás. Sentada. Sentada, en su banquita, una hora y media esperando que pase el desfile y se le pone el compa. Órale, pásenle, pásenle todos. No, pues ya sabrás, mi vieja. No, pobre señor. A ver, a ver, a ver, a ver, hijo. Yo no había llegado todavía. Bueno, cuando yo llegué, ¿me permiten? Estás hablando de bulto, Mauricio, no la toque. Mi vieja, así. En el límite de su banca. La banca que tenía una hora y media sentada esperando así de, no, 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 pásenle, pásenle. Ándale. Y ya luego le pregunta a Coco, mi primo y mi primo Alejandro. Oye, ¿qué pasó? No, pues es que este compa se quiso meter y no sé qué. Y me dije, ah, ok, pero ya la otra estaba aquí metida. Ve tú a saber qué tanto se dijeron. Pero no vale. Pero no, mi vieja es de las que no se dejan. De nadie. Pero está bien. Sea quien sea, tenía una hora y media y luego en un Instagram me ponen, si es que tu señora es una tal por cual, pues no, es un tema de respeto. Oye, yo no me metería con tu señora jamás. Es un tema de respeto, respeto a la gente. Y yo con todo respeto sí me metí con ella. Yo también. Sí me metí con ella. No, espérate. Sí me metí con ella a defender. A ver, oiga, compa, ¿qué no está bien con la dama? Sí. Es un pasador de danza. Y no lo culpo, no lo culpo. ¿Cuántos caballeros estaban ahí y nadie le ayudó? Ninguno seguramente. ¿Claritas que sí? No, caballero ni uno. Salud, Marcio. No, salud. Pero lo que sí es Carlitos es sincero. Eso sí. Me veas muy bien. Espero que no sean compadres, muchachos. Exacto. No, pero ya para cerrar, de verdad. Se da entre los compadres. Sí, qué peligrosa la compadre. Se da entre los compadres. También. No te dejes de nadie. No te dejes de nadie. Y en vez de estar grabando, ahora abres tus redes sociales, ves Facebook y te sale una lista interminable de puros videos de mujeres peleándose, de señoras, de niñas, de niños. En vez de estar grabando, se está peleando, se cruza uno y en vez de decirle, quítate que está grabando. No. No hay que grabarlos y no hay que verlos porque has visto cuántos likes tienen. La gente se mete a verlos. Muy mal. Es lamentable. Pero sí. Y es lo que ven nuestros hijos y es lo que aprenden. Sí. No, muy mal. Hay que insultar a otro tipo de cosas. Oye, hay alguien que también ahora explotó, pero ahora explotó contra el público. ¿Saben quién es? ¿Quién tú? La güera, mi paisana, Yuri. Sí, explotó contra el público. Dicen, yo no he visto todavía la nota, pero ¿qué motivo llevó a la jarocha a que reaccionara de esta manera? Bueno, los pájaros en el alambre. Nos van a decir exactamente qué pasó y por qué. Además, ¿qué momentos de tu vida han sido los más alegres? La tía Roch nos va a dar herramientas para encontrar la felicidad. Y además, estos últimos días, la energía, no sé si ustedes se han dado cuenta, que tiene una... La luna tiene una energía bien especial. No, qué costado. No, ayer fue luna llena. La luna, hoy hay luna llena. Ayer me tocó, ayer se vaya de bravo a comer y de regreso una luna llena naranja. Te juro que me la pusieron frente al cocho. Bueno, justo de eso nos va a hablar Natalia Coppola. A ver qué nos dicen las lunas. Las estrellas. El diente. Llega esa sensación de demora y de lentitud. Todo lo vamos a sentir más lento y la comunicación como que no va a estar muy clara. Pero es un muy buen momento para enfocar nuestra mente en nuestro compromiso interior. Esto es porque está ingresando Mercurio en su fase de retrógrado. Pero regresando del corte te cuento mucho más en cómo afecta y beneficia según tu signo. ¡Suscríbete! 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 Yo sí tengo muchísima hambre. Yo también, caray, no cené nada. ¿Por qué no cenaste, chula? Es que comí tarde, entonces ya no tuve hambre, pero esto se ve guau, ¿eh? ¡Huele delicioso! La comiste tarde, no cenaste y no haces el grado. Y ya quiero desayunar. No. Pues espérate, porque voy también a tu curiosidad. Por favor. Es la primera vez en un año y algo, este, bueno, tú menos porque te has ido mucho de vacaciones. ¿Qué? ¿Se te antoja el snack? A ver ya, Carlos, trabaja y deja de molestar. Oye, cada vez que le digo vacaciones, estamos, no, que no, no te feliz, ya te vas a ir, allá. ¿Vas a ir? Oiga, papilla, yo creo que a todos en algún momento de esta vida se nos ha olvidado algo, no sé, dónde dejamos las llaves del coche, dónde dejamos el celular, yo todas las mañanas, abro tres veces mi casa, porque de repente, el otro día salí, imagínate las prisas, bueno, más bien dormido, salgo de mi casa, me subo a la moto y voy como a cuatro cuadros y digo, ¿cómo qué hace el frío? No, el casco. No, no, no traigo un casco y me regreso por el casco. Oye, ¿sabes qué se me olvidó una vez? Ponerme zapatos. Llegué a una cita sin zapatos. ¿Cómo, descalza? No, con pantuflas, te juro, con unas pantuflas naranja, fosforescentes. Yo le dije, qué oso, y me dijo, qué pena, pero si me olvidó ponerme zapatos. Pues es que puede pasar cuando me estrés y traes la cabeza en otra cosa, pero bueno, imagínense que lo que más pasa son las llaves del coche, lo que se nos olvida, ¿no? Entonces les traigo una nota curiosa increíble, fíjense que un hombre de 76 años de nacionalidad alemana, yo creo que lo conozco, olvidó dónde estacionó su coche, imagínense, en 1997. No. 20 años después lo recuperó gracias a las autoridades, quienes lo hallaron en el mismo lugar donde lo dejó. El vehículo se encontraba adentro de un garage, en un edificio, y pudieron encontrarlo gracias a que este iba a ser demolido. O sea, iban a tirar al edificio y de pronto dijeron, oye, ¿y este coche qué onda, no? El sujeto en 1997 dio por perdido su vehículo y denunció ese robo, y a partir de ese momento jamás tuvo noticias de él, imagínense eso. La buena noticia fue que lo encontró, la mala es que por permanecer tanto tiempo inmovilizado, bueno, el automóvil fue declarado no apto para la conducción, porque ya saben que si no usas las cosas, muchachos, se oxidan. Oye, ¿pero no tenía un tema el hombre en la memoria no fuera de chiste? O sea, ¿cómo se te va a olvidar dónde dejaste el coche 20 años? ¿Cómo te ha pasado en dónde lo dejaste estacionar? ¿Sí, pero 20 años? Sí, se te olvida y no lo dejas ahí, luego venga. No, pues lo hizo clásico, está chido, ya que cuesta más, mucho más. Pero bueno, para que no te pase esto, la próxima vez que estaciones tu coche, toma en cuenta estos consejos. Y dice, número uno. Eso, eso Mauricio. Anota en qué sección lo dejaste, o localiza, no sé, algún objeto que puedas reconocer. Típico que te estacionas y de repente dices, ahí en el árbol, que no sé qué. Yo le tomo foto al... Ajá, yo también. Nada más, no se vayan a fijar en qué coche está estacionado junto. Ah, no, sí. Oye, sí, sí. No, sí, no, bueno. Hablando de eso, a mí de chavito tuvimos la oportunidad de venir a Disneylandia, donde hay Apple en inglés y todo eso, ya sabes. ¿En Disneylandia? ¿En Alemania en Disneylandia? No, no, eso fue en el área de chico. Y mi mamá nos estacionamos, los estacionamientos, pues ya saben, muchachos muy grandes, y mi mamá así se estaciona y dice, aquí abajo, ¿dónde está el Pluto? No. Órale. Y de regreso un tormentón, con un aire horrible, yo traía una bolsa, te lo juro, que me habían comprado unas roderas con mi bolsa, le hicieron unos hoyos, estaba yo chavito, y mi mamá, ¿dónde está el Pluto? Y había Plutos por todo. Bueno, eso es otra cosa. Toma la fotografía de la señal más cercana y así, o en cada otra zona donde la dejaste. Eso es lo que hace mi mamá. También lo puedes dejar cerca de un poste o un árbol o una puerta de acceso que puedas, pues, recorrer fácil. Si tu coche tiene control remoto, colócalo debajo de tu mentón. Yo siempre he pensado que eso es un mito, ¿no? Yo eso sí me hago y sí funciona. Se me hace que no, no entiendo. Esto expande. Supuestamente haces arraigo, ¿no? Entonces, lo que haces así y entonces ya te sale la señal por todo. Sí, te lo juro que sí funciona. ¡Ay, qué mentiroso! ¿Abres la bocina? Yo tengo dos contrables del portón eléctrico. Uno funciona bien, el otro no. Cuando el que no funciona también lo pico, sí abre el portón. ¡Neta! Te lo prometo, sí funciona. Pero tendrá que por todos, imagínate que por todos tus orificios salga la... No, no, no. Pero ahorita también hay aplicaciones que te ayudan a ubicar tu coche, ¿no? No sé. Sí, 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 ahorita ya hay aplicaciones. Sí, exactamente, existen apps para celulares. Bueno, ¿ya puedo desayunar? Espérate, porque a lo mejor estás en el piso cuatro. ¿Le das aquí? ¡Ay, en el dos! ¿Sabes qué? Ya pasó el tiempo de Char y ya te va a dar a desayunar. Tú, por favor. Justamente por este tema de la memoria, porque sí me preocupa, porque aparte ya estás en una edad avanzada. ¿Te hablan? Sí. ¿La verdad? Sí, ahí voy. Preparé esto que es una delicia que tiene brócoli. Y es muy una fuente de ácido fólico y antioxidantes que ayudan a mejorar la memoria. Los ingredientes son, pongan muchísima atención. ¿Y la flatulencia? ¿Te voy a decir? Dos tazas de brócoli, un ajo, una taza de queso parmesano, un huevo, dos cucharas de aceite de oliva para el relleno. Y es todo. Lo van a revolver, lo van a meter al hornito. Espérate, no me voy a avisar algo de antemano. Sí. Ya probé poquito. Sí. Nos va a dejar con caliento a todos para que sepan. No importa. Yo lo preparé solita. ¿En serio? Sí. Ya les dije de qué va o no. No, a ver, díenos de cada. Ya les dije. ¿Ah, sí? Lo revuelven, lo meten al horno, le ponen arriba el queso ricota y le dije tomatito y ya está. Y fácil de hacer, ¿no? Está bien rico. Oye, delicioso. Ahora para Navidad está chico. Buenísimo. Buenazo. Delicioso. Háganlo que está buenísimo, ¿eh? Es bueno para la memoria que creo que no te está funcionando porque acuérdate que tenías que mandar a Natalia a Cópula. ¿A poco sí? Sí. Ah, porque iba a hablar, les había dicho de la luna de ayer, ¿la vieron? ¿La vieron? Es espectacular. Precioso. De reojo. Muy, ah, porque dice, ya te dijeron que no la tienes que ver, ¿verdad? Es el angelito. ¡Ah! No, serio. No, hombre. ¿Qué pasó? Se le cayó un pedazo al té. Pero soy un profesional, ¿verdad? Ah. Oye, retomando un poco el tema de la luna. Hay una vibración que conectó con Géminis. Me habló Natalia anoche y me dijo, Mauricio, ¿tú eres Géminis? Soy yo. Le dije, no, soy Capricornio. Ah, bueno, conectó con Géminis. Ella nos va a hablar justamente de todos los beneficios que trae esta luna llena. Natalia, ¿nos cuentas? Buenos días. Pero espérame. Muy buenos días, feliz lunes, que tengan un hermoso comienzo de semana. Aún seguimos sintiendo mucho más sensibles y mucho más mentales, porque ayer se dio el evento de la luna llena en el signo de Géminis. Entonces, todos vamos a estar con muchas ideas y muchos pensamientos que queremos llevar a la luz y poner a cabo. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, tienes que poner mucha atención, porque va a haber igual un poco de demoras o complicaciones en temas de viajes o asuntos con el extranjero. Esto es normal porque Mercurio transita tu casa 9, pero cuando termine el año ya va a ser mucho más beneficioso. Entonces, toma tus recaudos. Leo, llegó la hora de sacar todo eso que está dentro tuyo y expresarlo a través del arte. Tu mente va a estar más enfocada y esto te va a hacer sentir más conectado contigo. Tu naturaleza es de por sí artística, haciendo lo que sea que te guste, pintar, bailar, actuar, expresarte. Entonces, proponte este tiempo para conectar con esa parte, para que puedas sacar lo mejor de ti. Sagitario, la entrada de Mercurio en su fase de retrógrado, en tu signo, lo que te empieza a aportar es esa necesidad de ir hacia adentro, de escucharte, de meditar, hacer trabajo interior. Esto es lo que más te va a beneficiar a lo largo de todo el mes de diciembre. Entonces, aprovecha para escucharte, para reprogramarte y quitar alimentaciones que ya no necesites. Para los signos de tierra, Tauro, tu mente va a estar mucho más enfocada también a esta parte de entrega, a reconectar con tu sexualidad, hasta dónde me estoy abriendo y expresando con el otro, qué es lo que no me permito hacer, lo que no me permito dar. Y también en inversiones compartidas va a estar habiendo diferentes opciones y también ingresos de nuevas oportunidades con respecto al dinero o a propiedades que tengas en conjunto. Virgo, va a haber un poco de movimiento en el hogar, como que tú das un mensaje y se va a recibir otro. Esto es normal porque Mercurio retrogrado está transitando tu casa 4. Entonces, toma los recaudos necesarios. Si vas a dar un mensaje, que sea desde un lugar claro, que sea desde el corazón y que las personas que participan en este ir y venir de energía tengan la claridad de que quieren llevar a cabo las cosas en donde se sientan todos a gustos y complementados. Capricornio, esta es una muy buena oportunidad que tienes para preguntarte y revisar qué es lo que quiero conseguir, cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, cuáles eran mis sueños a principio de año. ¿Los estoy cumpliendo ahora que ya está terminando este año? Esto te va a ayudar, saca esa lista, esas intenciones que hiciste a principios de año y empieza a ver cuáles cumpliste, cuáles no y cuáles te gustaría reestructurar para recibir el próximo año cargado de armonía y luz. Esto te va a beneficiar en todos los aspectos de tu vida. Hazlo. Para los signos de aire, Géminis, va a haber como un poco de confusión en temas de comunicación con la pareja. Tienes que poner mucha atención porque sí, de verdad, va a haber como un poco de cortocircuito. Entonces, es un muy buen periodo, de verdad, para pasar tiempo a solas, para pasar más tiempo en silencio. No es este el momento de querer llegar a acuerdos o pláticas muy profundas. Es más bien para ir hacia adentro cada uno de ustedes, tómese ese espacio y desde ahí, en unas tres semanas, puedan platicar con mucha más claridad. Libra, la energía que te está otorgando Mercurio Retrógrado en tu Casa 3 te pide que pases tiempo a solas, que si vas a estar comunicando algo en tu ambiente cercano, tengas mucho cuidado de qué estás diciendo y cómo lo estás diciendo porque el mensaje a veces se puede malinterpretar, más en este caso porque tú el tránsito lo tienes en la Casa 3, que es la Casa de Géminis. Entonces, sí vas a estar muy mental, pensando muy bien las cosas, pero también con ideas y con sentimiento de enriquecerte, de conectar con la fe, con algo superior. Entonces, escucha, escucha tu interior. Acuario, vas a sentir tu mente mucho más enfocada. También, como que todo va demasiado lento para ti, pero ¿sabes qué? Esto te viene a ayudar a que trabajes tu paciencia, a que esperes el momento justo y perfecto. Te vas a sentir también en tu círculo de amigos que hay nuevas oportunidades para escuchar a los otros, para compartir y para profundizar desde un lugar calmo, relajado. Conecta con tu corazón, ábrelo y escucha. Para los signos de agua, cáncer, en cada momento estás eligiendo. Recuérdalo, siempre. Desde que te levantas, ¿con qué actitud te levantas? Desde que vas a hacer cada cosa en tu día a día, en esos microsegundos, siempre estás decidiendo si sonríes, si te pones de mal humor, si dejas que la energía de los demás te afecte o si tú haces algo para transformarla, para transformar el mundo, para regalar sonrisas, amor. Entonces, comprende que no todos son como tú, pero tú tienes mucho para dar y no dejes de hacerlo. Scorpio, vas a estar evaluando nuevas opciones a nivel económico y material. Igual y se van a abrir nuevas puertas y oportunidades, pero esto se va a dar sobre todo a nivel mental, no tanto de materializar y realizar en este aquí y ahora, sino que tómate este tiempo y este espacio como para planear, para reestructurar. Así, en unas tres semanas, cuando salga Mercurio de su fase de retrógrado, vas a sentirte mucho más motivado hacia dónde encauzar esos sueños, esos proyectos y esos anhelos. Pisces, debes de trabajar por las próximas tres semanas la conciencia de responsabilidad, hacerte responsable de tus actos, dejar de echar culpas a los demás, si alguien te hizo o no pasó esto por esto o por aquello o por el gobierno o por... A ver, todo lo que está frente a ti es un reflejo de ti, te guste o no. Entonces, toma responsabilidad para que puedas empezar a modificar las cosas que tú necesitas en todos los ambientes de tu vida. Eso es lo que te va a ayudar a transformarte. Que tengas un hermoso día cargado de abundancia, luz y bendición. Sat Nam. Estamos de regreso. Yo ya estoy en la sección de espectáculos. ¿Cómo ves? ¿Cómo estás, Luzma? ¿Bien? Bien, muy bien, contenta. Y quiero enterarme de Yuri, pero antes te quiero seguir contando. Yo quiero que me digas cómo te fue allá por Suiza. Pues te quiero seguir platicando y a ti también, Anita, mientras tú disfrutas y degustas. Mi casuelita de brócoli. Oigan, pues sí, yo sigo muy contenta porque le estaba platicando a Gus hace un momento que la experiencia de conocer más de cerca el proceso de cómo hacen la nueva Nido Kinder Orgánica ha sido increíble. Sobre todo lo que me llevo es esa dedicación a elaborar un producto tan minucioso, tan específico y hecho con tanto cariño. Así que es un proceso tradicional que se lleva a cabo en granjas 100% orgánicas y certificadas, con altos estándares suizos. Y es un número reducido de granjas para cuidar la calidad en cada detalle. Y las vacas, aparte de todo, tienen un árbol genealógico con nombre y apellido. Son libres de comer donde ellas desean y eso es a lo que le llamamos libre pastoreo. Y estoy segura que así es el mundo que nuestros hijos imaginan cuando dicen, ¿de dónde vendrá nuestra lechita de un proceso así, tan bonito? Qué chulada. Qué chulada, ¿verdad? Qué chulada. Y entonces, ¿no me vas a ofrecer un monchi? Oye, ¿qué tal? Creo que llevo tres. Pero es que ya dije que ayer no cené, entonces hoy no desayuné. Entonces, un platito, ¿no? Por favor, gracias. Tú entra, Leguz, a la cazuelita de brócoli. Porfa, quiero verte la coma. Fíjate que ese sí, no, como que no me late. Mientras vemos a Yuri, que esta molesta regaña al público por qué quieren descubrir, vean. A nombre de todos los salvatinos, Yoni, queremos hacer te entrega de este reconocimiento por tu invaluable contribución también por el apoyo de las familias más importantes que tiene Salamanca, que es el Día Municipal. Muchas gracias. Me voy a permitir leer este reconocimiento que dice así. Permítame un momentito, permítame un momentito. Les pido, de favor, que tome el silencio. Por favor, es mi show que es mi escenario. Les pido que, por favor, sean más nerviosos. Por favor, edúquense. Por favor, les suplico, por favor. Aquí no tiene nada que ver en gobierno conmigo. Tómenla, les dijo, edúquense. Lo que pasa es que también Yuri tiene que entender que el público ya está muy sensible con cualquier cosa relacionada a la política y como era por parte de la presidencia municipal, pues por eso los abucheos. Pero yo te quiero decir una cosa. Tú no puedes pegarle al más importante, a tu patrón, a tu jefe. Es como si ahorita te pones tú. Al público. Usted, que no. Ni modo, te critican, ni modo, te abuchean, ni modo. Ahora, Yuri también tenía razón, era su escenario. ¿Lo compró? Era su escenario. Era el escenario y por 40 años que lleva la abuela. Bueno, pero se lo hubiera dicho más suavecito. Pero no se puede calentar de esa manera. Yuri, no te puedes calentar de esa manera. No estoy, perdón, no estoy de acuerdo y ya son varias de Yuri. No, la semana pasada dijo que las parejas gays no pueden adoptar. Pero eso sí lo dijo muy respetuosa y yo creo que ahí sí hay diferentes puntos de vista y de opiniones. Yo creo, yo creo que cada quien tiene una opinión y tampoco estoy de acuerdo en que la comunidad gay se le vaya a la yugular a Yuri porque es la opinión de Yuri. Pero yo creo que Yuri está un poco antigüita. Le fue peor a Laura Zapata con eso que dijo que mejor adoptaran pajaritos. ¿Eso dijo? Sí. Laura, ¿cómo te ayudo, amiga? ¿Cómo te ayudo? Te mando un beso, Zapata. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con mucho más. ¡Ay, éntrale! En sal y el sol. Se me toca tremendo. Te los voy a dejar a ti. Anda, anda. A ti me hiciste morder el pastel el otro día. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡A ver, a ver, a ver! Oye, hoy no hiciste esto. Permíteme. Ahora dice piojos que yo ya de golpe, Ine. Ahí se va. Oye, escuche bien. ¡Abranse piojos que ya de vuelte! ¿A quién le estás diciendo pioja? ¿Qué pasa cuando tú metes el peine y están con piojos? Pues los piojos se abren. Esa frase no me impulsa a nada. A mí sí me impulsa. Dime algo que me impulse. Bueno, los impulsamos a seguir con nosotros. Una igual así de piojos también. Hay noche que Luzma no se nota. Tiene más hambre que un piojo en peluta. Déjame saber esto, mamá. Ok, familia. Mejor darle la bienvenida a todos. Segunda hora. Bienvenido a esta segunda hora de Sale el Sol. Les recuerdo que estamos desde las 8 de la mañana. Ya nos pasó una hora de programa de volada. Así como se nos fue el año, que ya es diciembre. Pues sí se fue bien rápido de volada. Segunda hora ya nos sale el sol. Y estamos desde las 8 de la mañana y hasta las 12.05. Los que están desde las 8, doble palomita hasta ahorita. Los que están a partir de este momento, su primera palomita bien recibida. Oigan, empezamos la semana con el pie derecho, muchachos. Yo nada más les quiero decir que ya llegó. ¿Ya llegó? Y hasta aquí... ¿Quién? Jorge Ortiz de Pino. ¿En serio? ¿No lo viste con nosotros a Héctor? Sí, va a tener un frente a frente hecho contigo. ¿A poco sí? Seguro que tú se lo vas a hacer. Ojalá. 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 Estaba yo viendo aquí atrás, ya sabes, a toda la gente de producción, las preguntas que le van a hacer y eso. ¿Vas a ver? Muy íntimas. No, no, buenísimas. Oigan. Lo bueno es que él sí se abre. No como los piojos, pero se abre del corazón. ¿Qué es lo que además de hacer? ¿Qué tal la luna de anoche? Divina. Es impresionante. Oigan, pues hoy va a venir con nosotros, como todas las semanas, Raquel y Tic para decirnos qué sí y qué no hacer, dependiendo cómo anda el universo. Ok. Todo se va a mejorar, muchachos. Ok. Oigan, no. Todo está bien, pero puede estar mejor. Eso sí. Si quieres que esté mejor, pero la pierna y el cuerpo, ¿qué querés? Tranquila, ¿eh? Ustedes también damas, también algunos varones, aunque a los varones les pasa poco. Va a venir una persona, una profesional, que nos va a decir cómo podemos eliminar la celulitis. Oigan, pero de manera natural. De manera natural. Eso está bien. Muy bien. En casa. Los hombres también. Hay unos casos. Sí, sí. Muy, muy pocos hombres. En la panza. Oye, pero las mujeres la padecen muchísimo más, la padecemos muchísimo más, los hombres muy pocos. Oye, y también va a estar con nosotros, Yuli Salomón, porque hay algunas... By the way. ¿Por qué no? No sé si han tenido alguna vez una infección urinaria, pero de verdad, empieza siendo como un piquetito, empiezas a tener ardor en tu parte íntima. Como un piquetito. O sea, sí. El piquetito sí. Pero ¿sabes qué? El piquetito sí. ¿Sí has sentido el piquetito? No. Síguele. El piquetito todavía lo pasamos. Oigan, no, 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 pero les voy a decir una cosa. Si no se detecta a tiempo, podría llegar esta infección hasta los riñones. Entonces sí, hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Podría llegar a ser... Y hay que tener cuidado también con los que siempre dicen yo, 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 yo para todo, yo esto, yo puedo, yo también, yo, yo siempre. Vamos a hablar del yoísmo sobre la mesa y Mario Guerra ya está aquí también, porque vamos a empezar con ese tema. Qué bárbaro. Yo quiero mandar a los pájaros, yo. No, yo, 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 yo. Yo quiero mandar a los pájaros, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Pajaritos. Vamos, pajaritos. Buenos días. Qué detalle. Qué lindos mis compañeros. ¿Cómo estás, Anita? ¿Bien? Bien. Yo también quiero saludarlos. Los espectáculos antes que nadie y mejor que cualquiera. ¿Con qué arrancamos en una hora? Ay, sin pelos en la lengua. Si algo caracteriza a Carmelita Salinas es que siempre ella dice lo que piensa. Y está enterada de todo. Ahora no fue la excepción y se fue duro contra Kate del Castillo, por llamarla mitotera, y contra Laura Zapata tras su polémica opinión de la adopción gay de lo que decíamos. Vean. Continúa la guerra de declaraciones entre Carmen Salinas y Kate del Castillo. Y es que luego de que Carmelita criticó a la hija de don Eric del Castillo, tras supuestamente confirmar la existencia del tan comentado catálogo de actrices que se dice ofrecían servicios personales a cambio de dinero, Kate le respondió llamándola mitotera. Y Salinas no se quedó callada. Que soy mitotera, mi criaturita. Pero para que vea que no soy mitotera porque ya la tienen demandada. Y vaya que Carmelita no tiene pelos en la lengua. Y también le responde a Laura Zapata, quien recientemente se pronunció en contra de la adopción gay. Yo considero que las parejas gays, pues, pues, si quieren adoptar, pueden adoptar perritos, gatitos, pajaritos. Para las personas que les dicen que adopten un perro o un gato, no, 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 no. A mí me parece que hasta una gente gay cuida mucho mejor a un niño que los normalitos. ¿Eh? Por favor. Por otro lado, pide públicamente a Gabriel Soto y Geraldine Bazán, a quienes considera como sus hijos, que no sigan con los trámites del divorcio. A mí me daría mucha tristeza que se separaran. Es un matrimonio hermosísimo. Y tienen unas niñas muy bellas. Que no dejen esas niñitas solas. Porque con tanto peligro que hay y todo. Dejarlas a la deriva. Ojalá Dios quiera que todo tenga un arreglo. Que Geraldine tenga la seguridad del esposo que tiene, que es un caballero. La actriz amadrinó el viernes pasado el lanzamiento del disco navideño de la cantante Laura Denise, a quien apoya totalmente en su carrera. Bueno, soy la productora de este disco junto con Grandes Músicos de Monterrey. Es un disco completo, CD más DVD, todo navideño. Me da mucho gusto apoyarla y presentarla y que esté aquí con ustedes. Para todos, al El Sol, Diego Barrios. No cabe duda que la ciudad Carmen Salinas polémica, ¿verdad? Pues sí, pero como dice, todo indica que Televisa ya interpuso una demanda en contra de Cain del Castillo por esas declaraciones. Entonces, pues bueno, ¿para qué anda diciendo de los catálogos? Que no le consta. Ahora, no, 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 espérate. Bueno, ella no dijo el catálogo. Exactamente. Yo ya lo volví a ver. Yo ya la volví a ver. Digo, para darle la justa dimensión a las cosas. Lo que ella dijo es que ella se sintió utilizada o sexualizada, algo así. Porque a las comidas de publicistas las llevaban para que se sentaran con los publicistas. Y el que dijo del catálogo fue Don Epigmeno Ibarra. Exactamente. Él se usó la palabra. Entonces, yo también me siento sexualizado porque yo he ido hasta cruceros con clientes. ¡No! Cruceos por el Caribe. O sea, yo creo que ni tanto que quema al santo, ni tanto que nos lo alumbres el punto de vista de Kate y lo respeto. Y doña Carmen Salinas, con todo el respeto, señora, ¿qué se anda metiendo usted en eso? Ah, porque Kate le dijo mitotera y entonces por eso está contestando. ¿Y por qué le dijo mitotera? O sea, nomás así se amaneció Kate. Ay, buenos días, nueve de la mañana con siete minutos, ¿es una mitotera? No. No, no, porque ya había opinado, pero también van y le preguntan. Pero, a ver, Anita, si yo me meto contigo y digo algo de ti, tú me dices, eres un chechismoso, no sé qué, y yo me enojo y reacciono, pues es porque ya me metí yo contigo primero. ¿Sí? Bueno. Oye, fíjate que terminó el pleito entre el potrillo y el señor Luis Miguel Acordón, un convenio legal, tras una millonaria demanda, eran más de seis millones de dólares, luego de que no se llevara a cabo la gira donde iban a compartir el escenario. La duda que tenemos es, ¿retoman el proyecto el próximo año o ya le prestaron el dinero a Luis Miguel para pagarle al potrillo? Esta es la información. El pleito en los tribunales entre Luis Miguel y Alejandro Fernández ha llegado a su fin. A través de sus redes sociales, el potrillo confirmó que llegó a un acuerdo amistoso con el sol, luego de que en marzo de este año lo denunciara oficialmente de manera civil, penal y mercantil, por incumplimiento de contrato, daño en imagen y fraude por cinco millones de dólares. En el documento oficial se lee, hemos concertado un acuerdo que nos permitirá solventar las diferencias que tuvimos en el pasado con el señor Luis Miguel Gallego Basteri y su empresa Lions Productions Inc. Agradecemos la participación de todas las personas que de buena fe y con gran esfuerzo han intervenido para solucionar un tema tan complejo. Fue en el 2015 cuando se confirmó que ambos intérpretes compartirían escenario en una gira durante todo el 2016. El menor de los Fernández dio en aquel entonces un anticipo a Luis Miguel, tras firmar algunos acuerdos preliminares. Sin embargo, la gira nunca se realizó ya que al final Luis Miguel canceló las fechas programadas. Apenas hace dos días se reanudaron las negociaciones entre los equipos jurídicos de los cantantes hasta que Alejandro Fernández accedió a arreglar las diferencias con un convenio, según informó la periodista Mara Patricia Castañeda. Hasta el momento se desconocen los detalles de este arreglo que ha dado mucho de qué hablar. Mientras tanto, Fernández continúa presentándose regularmente en sus conciertos por toda la República Mexicana. Sin embargo, los rumores apuntan a que los cantantes retomarán la gira juntos, comenzando a principios del próximo año. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Como lo informamos aquí la semana pasada, ya llegaron al arreglo, lo dijimos un día antes, el juez lo dijimos, el viernes, por la tarde, yo el viernes en la mañana le marqué a Carlos de la Torre y me dijo, no puedo hablar nada del tema. Mánager de... El mánager del potrillo. Ajá. Y ellos en la tarde lanzaron el comunicado haciéndolo oficial, sin especificar si será a través de fechas y conciertos o ya se le pagó el dinero a Alejandro Fernández. Eso sí no sé. A mí me sigue latiendo que para la segunda parte del 2018 estarán preparando una supergira, aunque no estoy muy seguro porque... Bueno, puede ser que sí, porque Alejandro Fernández, el potrillo, firmó con Ocesa para la gira. Entonces puede ser por ahí, ¿no? Pues sí, miren, un adelanto ya le dio Luis Mía a Alejandro Fernández, le prestó a la novia. Pues sí, ¿no? A la ex novia. A la ex novia, pero pues ya estaba por ahí y luego ya estaba por acá, entonces a lo mejor fue un avance. Sí puede ser, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí empezó la negociación. Y esta muchacha, aparte de no hacer nada y acompañar a los famosos, ¿qué más hace? Pues dice que es conductora y que lleva años de conductor en la televisión. Oye, pero si se pasa todo de viaje siguiendo a los artistas, ¿qué conduce? ¿A qué horas conduce? Pues su coche o quién sabe qué conducirá. Pero bueno, esta chica de Ciré Ortiz y luego hablando ahora mal de la hija de Luis Miguel. O sea, lo que quiere es ganar publicidad. Eso sí. Oigan, en pijama irreverente. Así Susana Zabaleta y Regina Orozco. Vean lo que hicieron en su último concierto de su show, Juntas Juntísimas. Te voy guardando aquí. Ya sé por qué de mí vas así hablando. Y es que el despecho te está matando. Este fin de semana, Susana Zabaleta y Regina Orozco ofrecieron el último show del año de su gira, Juntas Juntísimas, en el lunario del Auditorio Nacional. Donde por cerca de dos horas deleitaron a los asistentes con sus espectaculares voces. Además de llenar el escenario de humor e irreverencia, apareciendo vestidas en pijama. Esclavo. ¿Se lo subes a la señora? ¿El escote? No, ¿el escote? Es que miras así como de, ah, no se nota, pero sí se nota. Sí, siempre es así. Sí. A cierta edad uno no se pone cualquier cosa. Sí, se trepa ya y está a gusto arriba. Entonces lo de la pijama siempre es como muy íntimo, ¿no? Como que uno quisiera que todo el mundo estuviera a gusto cuando te están viendo. Así como arriba estamos nosotros, como nos sentimos juntas cantando. Esta noche la polémica no se hizo esperar y tras las recientes declaraciones de Yuri y Laura Zapata pronunciándose en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo, Regina y Zabaleta, quien es madre adoptiva del pequeño Matías, levantaron la voz a favor de la comunidad gay. Yo pienso que todo el mundo merece tener a alguien a quien darle todo el amor que tenga. Es totalmente ridículo decir que sí y que no. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para poder decir que sí y que no? Pues que vean más bien en la necesidad espiritual que tienen ellas y en su crecimiento, ¿no? En el crecimiento de qué tienen ellas, qué necesitan para poder amar mejor. Y luego de que ella misma dio a conocer en sus redes sociales que su programa de televisión saldrá del aire, Zabaleta anunció que tiene un nuevo proyecto y hasta probablemente cambiará de empresa. Estuvo increíble, fue realmente maravilloso. Fueron seis años y medio de estar ahí y yo creo que hay que moverse. La vida está hecha de cambios y eso es maravilloso. Y bueno, pues el próximo año ya tendrán la noticia de para dónde vamos. Y está padrísimo, está padrísimo lo que viene. Lo que viene es lo más padre. Para todos, sale el sol, Diego Barrios. Mira, no hay mal que por bien no venga. Hubo cambios con un directivo ahí en la empresa donde ella laboraba y estaba en un canal de televisión restringida. Ahora podría venir a un... Bueno, podría saltar a un canal de televisión abierta, ¿no? Claro, ¿por qué no? Además, ella es muy simpática, es inteligente. Este, yo no sé si tenga que hacer algunas adecuaciones porque luego es muy fuerte su contenido. Pero estaría muy bien que viniera a un canal abierto como Imagen Televisión. ¿Por qué no, verdad? Oye, y eso sí, pues ya no saben qué hacer arriba del escenario porque ahora en pijama tú. No, como que ya a veces los artistas en el afán de buscar algo distinto, único, diferente, pues ya hacen lo que sea. A mí no me gusta mucho la idea porque tú vas a pagar para ver a dos señoras en pijama. O sea, yo voy a pagar para verlas de lentejuela, pipa, guante, canutillo. Con el cuerpazo que tiene Susana. Bien vestidas y demás, no dos señoras en pijama y yo. Yo también creo que el escenario merece un respeto. Pero bueno, cada quien, cada quien con su cada cual. Oye, en tierras regias, el gallito feliz Cristian Castro ya regresó de Argentina donde está viviendo. Se reunió con su público de Monterrey. ¿Quieren ver cómo le fue? Terminó descamisado. Cristian Castro puso a todo el público del norte a bailar este fin de semana con el concierto que dio en Monterrey. El cantante pisó el escenario de la Sultana del Norte alrededor de las 9.40 de la noche del sábado para interpretar sus éxitos azul. Por amarte así, lloran las rosas y no puedo arrancarte de mí. Acompañado de siete músicos y una corista, el intérprete deleitó a los asistentes con sus nuevos temas, como dicen. Sin embargo, el momento cumbre ocurrió cuando el gallito feliz realizó un popurrí con temas de José José, en homenaje al príncipe de la canción. El cantante pudo superar las fallas de audio que se presentaron en el lugar y presentar un show de primer nivel en donde la música fue la verdadera protagonista. Para cerrar con broche de oro la noche, el hijo de Verónica Castro se despojó de la camisa para consentir a su público femenino. Ahora Cristian se encuentra en Boca de Todos luego de compartir una imagen en sus cuentas oficiales en la que aparece tomado de la mano de una guapa mujer en medio de una reunión de amigos en un yate. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Habría que haber estado ahí para ver el contexto a través del cual o después de qué se quita la camisa el gallo de Cristian. Lo amo porque qué eufórico, ¿no? Porque aparte tuvieron un cuerpo de aquellos, pero con pancita y todo. Pero te acuerdas cuando lo del Sayote, lo que dice, ya entendí, lo que pasa es que nunca había tenido tantos retuits en mi vida y tantos likes como cuando se encueró con el Sayote y dice, lo que quieren ver de mí es el cuerpo, ¿verdad? Claro, y ahora está repitiendo. La experiencia es tremendo ese, Cristian, pero con una gran voz y un gran talento. Oigan, ya ven que pasamos la semana pasada la caída de Beto Cuevas en el escenario. De los 90. No salió ileso, la verdad, si te pones a ver, le fue bastante mal, pero vean lo que nos dice. Efectivamente, caí por un hoyo, pero creo que caí de la mejor forma que podría una persona haber caído. Me machuqué un poco el lado de la espalda. Habían paramédicos acá, así que me revisaron bien. No tengo nada roto. Igual, de precaución vamos a ir a hacer una radiografía, pero creo que estoy bien. Me pegué en el dedo, así que lo tengo un poquito gordito. Lo más divertido es que pude hacer el show, porque en algún momento dado, como me pegué en el costado, me dolía un poquito para cantar. Y cuando hacía notas fuertes y apoyaba, me dolía mucho. Pero me dieron un calmante para caballos, supongo. Gracias a todos por el apoyo, gracias a todos por la preocupación. Ah, pero eso, fíjate que fue antes de ir al doctor, porque a la mera hora sí se rompió el dedito. Se fisuró la costilla, varias costillas. Sí, no estuvo tan sencilla la cosa, porque eso lo dijo antes de ir al doctor. Es que es una caída, o sea, que son fracciones de segundos. Vas caminando y de repente se te acaba el piso y aparte, o sea, no caes 15 segundos para ponerte en alerta. O sea, es caes una centésima de segundo, ¡pum! Claro, y eran dos metros, no era bajito el escenario. Entonces, pues digo, está bien, nada grave, pero sí se lastimó bastante. Te pudiste haber desviado la columna, roto un tobillo, una rodilla. Bueno, qué bueno que está. Y en un momento más regresamos con más de espectáculos. Vamos a la cocina con el querido Roberto Carlos. Tiene una mujer muy linda. Gracias. ¡Acá estamos! Y miren quién está. ¡La chef linda! ¿Cómo estás, linda? Bien, contenta de estar aquí contigo, con ustedes. Qué gusto verlos, buen día. Oye, trajiste un ingrediente muy mexicano. Sí, ya sabes que yo soy fan de lo mexicano, porque soy mexicana de corazón. Y esta vez traigo un chile. Un chile ancho. ¡Eso! Relleno de frijol con queso y un toquecito de chipotle. Pero lo más, 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 más rico es esta combinación que a partir de estas fechas podemos jugar con lo dulce, lo agridulce, lo picocito. Y entonces tienen una salsa de piloncillo especiada. Uy, pero es muy mexicana. Súper mexicano, muy sencillo, muy económico sobre todo. Exacto, y fácil, ¿no? Muy fácil, muy rendido. A mí lo único que se me complica es como desvenarlo, ¿cómo le dicen al chile? Como cuando le quitas todo el velleno. Sí, desvenarlo. ¿A rato nos vas a enseñar? Les voy a enseñar a hidratarlo, a desvenarlo, a rellenarlo, todito. Eso, pues más tardadito vamos a conocer estos chiles anchos, rellenos de frijol y queso con nuestra chef linda. Oigan, ¿tú sabes cómo va a estar ya la semana con cuestión de astros y todo eso? No, me encantaría saber. Pues el universo dice mucho, ya está con Raquel y Tik, están los María y Carlos. Vamos con ustedes, muchachos. Vamos. Muchas gracias, gracias, linda, qué rico, oye. Fíjense que la sabiduría cabalística, como ya lo hemos visto cada lunes, nos ayuda a entender el poder de las energías del universo. Esto no quiere decir que van a regir completamente nuestras actitudes, nuestras reacciones, solamente si estamos atentos a estas energías. Bueno, pero nos va a platicar Raquel y Tik, que ella es maestra astróloga del Centro Cábala y nos comparte valiosos consejos sobre lo que sucederá y cómo nos sentiremos esta semana. Bienvenida, Raquelita. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue la semana pasada? Bien, yo me acordé de ti en mis vacaciones, no pude ver la luna, pero la vi de reojo, así como que... Así de, ay, quiero, pero no. Una luna impresionante estos días. Sí, pero lo que pasa con la luna es que maneja, o sea, es toda la parte interna del ser humano. Entonces, cada vez que la vemos, activamos esa parte de nosotros. Entonces, es mejor no verla a partir del día 15. Pero estás hablando de las partes no tan positivas del ser humano, digamos nuestra sombra. O sea, no, toda la parte interna, que son tus sentimientos, emociones... Pero si son emociones increíbles y te las potencializa. Pero te hace que te varíe. O sea, como las mareas, es lo mismo que hace la luna en la parte interna del ser humano. Ok. Entonces, lo que queremos casi siempre es estar estable, y la luna lo que hace es esa variación de subir y bajar esas emociones. Ya no le voy a poder bajar la luna a alguna muchacha. Pero bájale las estrellas. Sí, las estrellas sí. Las estrellas sí. Oye, ¿cómo nos va a ir ahora, hombre? Mira, ayer empezó Mercurio Retrogrado. No sé si se acuerden, hablamos la semana pasada, que ya iba a empezar. Y bueno, ayer apenas empezamos con esta energía, que no necesariamente es mala, pero sí traba mucho la comunicación y todas las cosas eléctricas. Entonces, el email no salió, el teléfono se me descompuso, estuve llamando y no pude. O sea, todo lo que tiene que ver con comunicación y transporte se ve como truncado. ¿Coches y eso también? Es todo, todo, todo el eléctrico. Oye, ahorita nuestra productora no prendió su coche, que por la batería, que porque no se... Sí, no, o sea, todo te va a pasar. Mercurio Retrogrado es como esa energía que te pasa de todo. Oye, y en la comunicación no quiere decir que no nos venga la palabra que estamos pensando. También, también por ahí. O yo te doy algo, es mi punto de vista y tú no me estás entendiendo. También. Y puede haber como reacciones. Es como todo lo que tiene que ver con comunicación, inclusive interna hacia afuera. Si estoy pensando algo y digo otra cosa. Oye, que no nos pase a nosotros porque nos corren, Raquel. Bueno, pero ya por lo menos tienen... Conciencia. Mercurio Retrogrado. Ok, y esto va a durar tres semanas, creo, ¿no? Tres semanas, acaba en 21, 22 de diciembre. Entonces, ¿qué hay que enfocarnos para que estemos atentos a esto? O sea, uno, organizarte tus pensamientos antes de hablar y saber que existe esa energía y ver hacia adelante. O sea, si sé que tengo que hacer esa llamada, pues prevenirme dos días antes o un día antes para que sí salga, ¿no? No le podemos echar la culpa de todo. Y la otra cosa es que sí hay un regalo de Mercurio Retrogrado, que lo decíamos la semana pasada, que es el RE. Es regresar, volver a leer, volver... Todo lo que tiene que ver con volver. Y cerrar ciclos. Y reencortar. No, pero también para cerrar ciclos, ¿no? Cerrar ciclos es muy bueno. Reábrete. Reorganízate, reimpúlsate. Exacto. Reimpúlsate. Y ahorita que son épocas de familia, de encuentros, es reconectarnos con otra gente. Entonces, eso está padre. Es la parte muy rica de Mercurio Retrogrado. Y así en orden, tipo lunes, tenemos que... Hoy y mañana es cáncer. La luna está en cáncer. Pero acuérdense que seguimos en Sagitario, o sea, el sol... Géminis, ¿no? No estaba en Géminis. El sol en Sagitario. Ah, perdón. La luna estaba en Géminis ayer. Ok. Pero ahorita el sol está en Sagitario y que es de milagros, de mucha energía, de físicamente. O sea, de salir, ir a las montañas, estar afuera, aventuras. ¡Qué padre! Viajar. Son muy filosóficos, muy intensos en la sabiduría. Eso es Sagitario. Ahora vamos a ver cómo se combina con las lunas. La luna hoy y mañana están en cáncer, así que es muy buen momento para poner orden en la casa, cocinar, por eso quedó tan rica la comida, todo lo que tiene que ver con cocinar, afecto, estar con la gente querida, es excelente para ayer y hoy. Para encontrar pareja y eso es bueno que se pongan las pilas ahorita o no. Los cancerianos no son tan románticos, son muy como mamá, pues es el amor de una mamá más bien. O sea, no es tan romántico ni tan sexy. Entonces a lo mejor no es como... Es muy sentimental. No estamos tanto ahorita como favoreciendo a la pareja. A la pareja. Más bien hacia la familia, hacia los amigos y todo. Exacto. Al nido. Exacto. Y Sagitario la verdad es que es muy coquetón, son muy coquetones, pero bien aventureros y poco... pues ya sí, al final del día te dicen, pues te quiero, pero quiero más mi libertad. O sea, prenden el boiler y no se meten a bañar. Exacto, exacto. No, pues no. Oye, y es de más de, por ejemplo, contratos, si tienes algún rollo en la chamba. Todavía ahorita es bueno porque es una llena. Ok. Entonces ahorita, de hecho, lo que más masa recomienda, sobre todo miércoles, jueves y viernes, porque está Leo, la luna es Leo, es todo lo que tenga que ver con inauguraciones, mostrarte ante el público, relaciones con autoridades, cosas de poder, ahí sí hay más pasión, más drama. Ir a hablar con tu jefe, ir a pedir ese aumento a lo mejor. Excelente, ese aumento, perfecto. Hacer una propuesta de laboral o cosas de estas. Ok. Todo lo que tiene que ver, o sea, voy a hacer unos 15 años ese día, boda ese día. Oye, ¿y tipo de cosas de salud? Huge. Eh, lunes y martes, como es cáncer, tiene que ver con las partes femeninas, lo del pecho y también el estómago. ¿Que te puedes enfermar de algo o cualquier cosa? Sí, y mejor no meterte en cirugías de ese tipo ni hacerte estudios ginecológicos el día de hoy. Ok. Ni mañana, miércoles, jueves y viernes, ya tiene que ver con el corazón, no hacerte estudios de corazón, cardiovasculares, lo que son las arterias y el vaso. Y ya el final de la semana es Virgo, mi esposo es Virgo. Entonces, este... ¿Qué serían? ¿Qué días? Viernes y sábado, que tiene que ver con el intestino, todo el aparato digestivo, el apéndice. Bueno, ya si estás en emergencia, obvio, si hay que tratarlo, pero si es programado, mejor no. Oye, ¿pero qué cañón? Que nos va recorriendo todo el cuerpo, ¿no? Todo el cuerpo. O sea, uno es de cabeza, no sé qué pecho, después. De cabeza, exacto. Exacto, ahorita es como esta parte, ¿no? Del pecho para abajo hasta, pues, el aparato reproductor. Oye, ¿y qué, por ejemplo, qué nos recomiendas para el fin de semana? Porque, bueno, obviamente te vemos el lunes y estamos empezando la semana, pero si nos estabas contando de cáncer y tal, son momentos de reunión, son momentos de estar en familia, núcleo familiar, estar como apapachándonos. Y la luna llena, a nosotros como individuos, ¿nos favorece qué? Como la autoreflexión, estar con nosotros mismos en silencio. La luna llena es como que te hace sentir muy bien y es un momento de, al revés, de estar hacia afuera. Ah, sí, la luna llena. De ser vista. Sí, o sea, es como cuando la luna tiene toda la luz del sol. Igual tú, nosotros. Sí, es como resplandor, te ponen ahí. Es como un reflector para que salgas al escenario. Entonces, eres vista. Entonces, cuando no se ve la luna es cuando hay que estar internos. Es cuando hay que empezar un ciclo. Ese es principio del ciclo. Cuando está la luna llena es como, ahora es la inauguración o... La fiesta. La fiesta, el que te vean. Y ya después va de bajada. Entonces, esa bajada ya la energía es mucho más pesada, que ya es lo que vamos a sentir el domingo. Entonces, ya va de bajada, ya no tenemos ni tanta energía, ya es más negativo ese periodo. Qué bueno que es el dominguito para recargar la energía para el lunes. Es como una bajadita y ya no se recomienda empezar nada. Ok. Ni poner semillas, sino ver y analizar y cerrar el ciclo que empezó en luna nueva. Buenísimo. Pues ya tenemos armada nuestra semana. Ya lo saben, señores. Apunten lunes, martes, miércoles para que no se saquen de dónde. Y sobre todo para estar muy conscientes. Muy conscientes, exacto. Ay, me habló feo. Es que está... Y ahorita está el sol, el sol, Mercurio y Venus en Sagitario. Así que mucha conquista, mucha conquista, pero poca seriedad. Y vamos a hablar de más, porque aparte, Sagitario, acuérdense, que dice las cosas, la cruda realidad. Así le llamamos. Entonces, aguas con lo que decimos. Y si nos equivocamos, acuérdense que retrógrada. Ando es bien retrógrada. No le puedes echar la cuenta. Sí, ¿verdad que no? Todo el tiempo. No se vale. Para eso estamos haciendo esto, ¿no? Muchas gracias, Reque. Gracias, el fin de semana es Virgo, así que es juicio, crítica y análisis. Si tienen algo que checar, excelentes días para hacerlo. Un contrato, lo que sea que sea con juicio, crítica y análisis. Buenísimo. Muchísimas gracias, Requel. Gracias, Requel. Que tengas una excelente semana. Igual para ustedes. Mau. Mau, ¿dónde andas? Acá esperando, esperando que en esta ocasión, Scorpión me conquiste y me conquiste y no sea nada serio. Oigan, ¿realmente eres feliz en la vida? A lo mejor al regresar te vamos a plantear esta ocasión y tú nos vas a decir qué pasa con la alegría. La tía Rox se va a encargar de ubicarnos y ponernos en el lugar exacto. ¿Quieres también acabar con las celulitas de tu cuerpo? Bueno, una especialista, una cosmeatra, trae un tratamiento casero que puede ser una estupenda opción. Y además, la actriz Lupita Sandoval fue víctima de la delincuencia. Robaron su casa, amagaron a su hijo y este momento tan difícil en su vida lo compartió con los pájaros en el alambre. Vamos a ir con muchísimas cosas más. Tu cuerpo es 70% agua, por lo que necesita constantemente de este líquido vital. Acostúmbrate casi como ritual a tomar un vaso de agua tan pronto te despiertes y llena de felicidad a todas las células de tu cuerpo. Ya está totalmente navideño el país, de allá en Santa Claus por todos lados, niños, dioses, arbolitos y demás. Regálame un par de minutos de su valioso tiempo. Amaneces, te cuesta moverte, levantarte de la cama, tienes reumas. Hoy nos visita mi amiga la doctora Alma Carballo de BTC Clínicas que nos va a platicar de una alternativa para recuperar la movilidad de nuestras articulaciones. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuáles son los síntomas de la polioartritis y sus causas? Bueno, estos síntomas son muy similares a muchas otras enfermedades y es por eso que a veces nos complica realmente tener un diagnóstico certero. Pero bueno, afecta articulaciones como de la mano, las muñecas, los codos, las rodillas. O sea, afecta muchísimas otras articulaciones. Oye, ¿en qué consisten los tratamientos de BTC Clínicas y cómo ayudan a reducir los síntomas del dolor articular? Así es, pues mira, consiste en una serie de inyecciones de un medicamento altamente efectivo que ayuda a reducir el dolor, la inflamación, la rigidez. Y esto, obviamente, mejor que avance la enfermedad. Doctora, ¿qué beneficios ofrece el tratamiento de ustedes en BTC Clínicas? Bueno, nosotros aplicamos el medicamento lo más cercano al punto de dolor y bueno, con ello los pacientes van a referir que van incrementando sus actividades cotidianas que de alguna manera pues ya se veían un poco afectadas. Oye, querida doctora, ¿y qué promoción tiene BTC Clínicas para nosotros? Pues mira, todas las personas que llamen al número que está apareciendo en pantalla y digan que nos vieron aquí en Salesol, van a recibir un 75% de descuento en la consulta de primera valoración, pero además un 30% de descuento en la primera aplicación del tratamiento. Y además, si inician el tratamiento, bueno, hacemos un estudio digital de subvisada y vamos a regalar un soporte plantar sin costo alguno. Si gustan tener más información, los invitamos a que nos visiten en nuestra página de Facebook. Me parece maravilloso. Amigos, amigas, es momento de moverse, alejarse del dolor, recuperen la salud. ¿Dónde más? Solo en clínicas BTC, teléfonos en pantalla. Gracias. Gracias a ti, Gus. Continuamos con Mau, mi querido Mau en la cocina. Amigo. Gracias, Gus. Mira nada más. Mira nada más. Que toma, Rivas. Qué cosa. Deja tú la toma o está fuera de foco. No, es cierto. Es cierto, Rivas. Rivas le echa muchas ganas. Le echa ganas, pero le echas más ganas tú para traernos todo tipo de variedad de cocina. ¿Qué vamos a hacer ahora, Linda Cherem? Hoy vamos a hacer un platillo casero para compartir, sencillo. Es un chile, vean nada más qué guapo está. Pero es chile ancho. Chile ancho, relleno de frijol, de quesito. Hice una salsa de piloncillo, le puse algunas como, no como, algunas especias, como canela, anís, pimienta gorda. Qué bonita es la flor de anís. El anís de estrella es precioso. Vean, vean qué belleza. Mira, Rivas, dale foco. Mira nomás, qué maravilla. Es una estrella. La verdad, sí. Y tengo por aquí chile ancho seco. Lo que vamos a hacer es hidratarlo. Eso quiere decir que lo vamos a meter en agua caliente. Esta agüita ya lleva tantito, unos minutos. Y aquí en la misma agua le voy a agregar unas hojitas de laurel para que le dé saborcito al chile. De por sí ya el chile tiene mucho sabor, pero... Sí. Y unas pimientas gordas. La pimienta gorda tiene un aroma muy especial. A mí me encanta. Mira, voy a machacar una. Para que la huelas. A ver. Para que la huelan en casa. No inventen. Pensé que te iba a meter la pimienta. Por un poquito, pero muy rico. Sí, es muy sutil, es muy rico. Tiene un perfumito delicioso. Y bueno, tengo por aquí ya unos frijolitos refritos que te voy a conceder el honor de machacar. Me encanta. Machaque el frijol, señor. ¿Qué vamos a necesitar para todo eso? Porque ya tenemos los chiles, tienes por acá chipotle, tienes mantequilla, sal, pimienta, nuez, queso y cebolla. Y tengo por aquí, conseguí un granulado de piloncillo. Está más fácil porque de repente en estas temporadas no tenemos tiempo de nada. Así que un poquito de piloncillo. El piloncillo se lo voy a agregar al agua. Esta ya la adelanté un poquito. Podríamos tener en vez del granulado a lo mejor la pieza completa del piloncillo y lo ponemos, ¿no? O rayadito. Yo era por tiempo porque luego Cristian me persigue. Sí, es cierto. Pero. Es cierto. Entonces le voy a agregar todo mi piloncillo al agua. Ok. Y al agua misma le vamos a agregar canela. Con ese piloncillo hacen el café en Colombia. Ah, con el granulado. El tintico. Qué rico. Es un tintico. Qué delicia, ¿no? Delicioso. A mí cuando me dijeron, ¿tú quieres un tinto? Dije, por favor, me trajeron café. Sí, claro, claro. Pero estuvo rico porque hacía mucho frío. Ya empezó. No, ya empezó a dar guerra. Ya empezó. ¿Por qué no, Mau? Dímelo. Te traes un poquito de mantequilla. Mantequilla, correcto. Y yo ya hice un poco de cebolla picada. Vamos a poner mantequilla. ¿Acá en el sartén? Sí, ahí en el sartén. Aquí fundidita. Que se vaya fundiendo. ¿Con cuántos cachitos? Con uno. ¿Con uno? Es nada más darle saborcito. No se trata de que todo sea muy grasoso. Claro. Un poquito. El toquecito de la abuelita que sepa rico, pero no sabe si estás segura que engorda. ¿Qué tal el toquecito de la abuelita? Es una maravilla. Es un secretazo, ¿no? Sí, fíjate que sí. En casa mi abuela siempre cocinaba. Y todos estábamos esperando o los tamales, o el curry, o algo, algo. Curry, qué rico. Hijo, mi abuela Meche, qué buena salió. ¿Cómo va a vivir tu abuela? Sí. Ay, qué padre. Saludos, doña Meche. 9-6 y contando. Abuela. Hola. No, no te oye. Abuela. Súbele el volumen a la tele y al aparatito. Siempre lo tiene apagado y todo mundo cree que la oye y ella le baja el volumen para no oír a nadie. Tienes razón, que no le estén dando latas. ¿Verdad que sí? Yo haría lo mismo. Sí. Así es. Me quiero, abuela. Ahí está, ya tenemos mantequilla. ¿Ya tenemos mantequilla? ¿La cebolla también? Vamos a poner la cebollita por ahí. Mira, pues es taquera. Mira nomás. Taquera mala, ¿no? Porque se me cayó todo en el camino. Ay, ay, sí. Los de los tacos no se les cae nada, ¿no? Ah, pues no sé, no lo sé. Es parte, es parte. Me puse nerviosa. Dije, no, este dominio del cuchillo. Pero, mira, podemos hacer esto rápidamente para que no se humee todo. Ay, gracias, Mau. Ahí está. Le vamos a poner siempre un poquito de sal, es importante. Sal, 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 sal. Eso. Sí. Y ahora sí, si quieres agarra esta misma palita de los frijoles. La limpiamos un poquito. Igual va a ser para frijoles, así que... Exacto. Yo voy a mientras a picar un poquito de chile chipotle. Si consiguen chipotle dulce del que le gusta a Mau, está muy bien. Sí, sería buenísimo. Pero hoy no traigo de esos. Quiero que esté un poquito más picante porque al final son chiles rellenos y queremos que piquen un poquito. ¿Quieren ustedes? Queremos yo y mis amigos. Ah, ok. Ellos, ¿verdad? Sí, es que todos queremos. No sabes qué mal me cae de repente, ¿eh? Oye, cuando hacen algo y dicen, para que sepa, y le ponen chile. Para que sepa a chile, no para que sepa lo que estás haciendo. Pero es poquitito. Para que agarre sabor. Saborcito. Sabor a chile. Saborcito. Que agarre sabor. ¿Cuál sabor? Nomás se lo quitas y vas a que sepa chile. Bueno, cada quien sus gustos. Ya no hagas corajes. Te lo juro que no vuelvo a hacer chiles rellenos para ti nunca. No, no, no. Te voy a decir que sí, sí, como chile relleno. El frijol se va a hacer agrio, Manu. No, pues, ¿por qué? Si lo estamos haciendo con cariño y amor, porque sé que pensaste en mí, linda chile. Te lo juro que sí, Manu. Mira, ahí está, ya está tomando otro colorcito. Pero pensé en ti y en otros amigos también, que nos encanta la comida mexicana. Y fíjense, estoy abriendo el chilito. Yo, como dice Bora Milutinovich, y orispeto, y orispeto toros. Y orispeto. Y orispeto toros. Le vamos a sacar las semillas para que no pique de más. Tanto. Podríamos enjuagarlo, pero corremos riesgo de que se deshaga. Así que vamos a meterle un poquito de velocidad. Sí, señora. Mientras se va dorando la cebolla, tengo otros chiles ya aquí en el horno. ¿Podrías ir por ellos, Manu? Por supuesto. Por fin. Es en el horno de arriba. ¿El de arriba? Sí. Ay, a ver. No, espérate. Miren nada más. Rellenamos el chilito. Llámese este truco que siempre quieres que nos quememos, ¿eh? Nunca. Sería incapaz. ¿Ustedes creen que yo quiero que se quemen? No. Le vamos a poner así mucho queso que esté riquísimo y lo cerramos un poquito y cuando ya tengamos los demás, como los que tengo aquí, los vamos a bañar en nuestra miel de piloncillo. Déjenme limpio un poquito la mano. Van para acá los frijoles. Los vamos a machacar, Manu. Me encanta machacar los frijoles. Venga, tú machaca los frijoles. Soy fan. Y cuando los vayan machacando, vamos a agregarle el chile chipotle. Este se lo pueden evitar si no quieren que pique, pero la verdad es que yo sí quiero que esté picocito. Vas a empezar. Y le va a dar un sabor muy rico, Manu. Ya vas a empezar. ¿Cuándo te ha quedado mal? Nunca. Ay, nunca mente. Un poquito de sal, pimienta. Le puse ahorita pimienta, un poquito más de sal. Ajá. Que estén ricos, que huela rico la cocina. Y la ventaja de una receta como esta es que la puedes usar en fiestas, la puedes usar entre semana para una comida normal. Y la verdad es que rinde muchísimo. Todos se llenan, quedan contentos, tú quedas muy bien. La verdad, sí. De eso se trata. Mira nada más, ahí va. ¿Quieres una palita? Aquí está, mira nada más era para limpiar. Sí, bueno. Ahí está. Y ahora sí, aquí les va otro truquito buenísimo, es un poquito de nuez garapiñada. Ese se lo puse como un extra porque le va a dar un crujiente buenísimo. Si ustedes no pueden consumir nuez, podría ser ajonjolí, también ajonjolí y garapiñado queda rico porque es el juego de las semillas. Y uno piensa que el frijol es saladito, que no va bien con dulce, pero como estamos metiéndole un juego de sabores, entre dulce, picante, ahumado, saladito y delicioso. La verdad es que yo lo quiero probar. Y siempre, Linda, también, y tú nos lo has dicho muchas veces, la cocina debe tener por lo menos, eran creo cuatro, cuatro diferentes texturas y sabores dulce, salado, ácido o algo así, ¿no? Sí, dulce, picocito, cremoso, el chiste es que sea texturoso, tengo aquí más miel, vamos a dejar que se vaya haciendo espesita, miren nada más, y con todas estas especias va a quedar absolutamente delicioso, si por alguna razón tienen algo más que le quieran agregar, como un poquito de clavo de olor, va a quedar increíble. ¿Sí? ¿Le da un lleno de miel o así está bien? Órale, va, un poquito de miel. Ya sabes que yo soy, mira, tenemos el tiempo exacto para llegar y para probar. No, hombre, ¿qué antojo? ¿Qué antojo? Diosito santo chulo. Guapo. Ya me persiné, porque para comer chile hay que tener valor. Aprovecho. No pica. ¡Bravo, Mau! ¡Comió chile, Mau! ¡Qué rico! Oigan, guarden, porque se ve que están sabrosos esos chiles rellenitos de queso y frijol. Oigan, familia, y dan mucha alegría, y la alegría es un sentimiento que toda persona en el mundo hemos experimentado, pero por diversas situaciones nos olvidamos de esta emoción. Por eso la tía Rox ya está con nosotros para darnos un mensaje muy alegre, tía Rox, porque hermanos, es diciembre. Y es lunes de miel y queremos estar alegres. Y abrazarnos y todo. ¿Qué quieren? ¿Alegre o feliz? ¿Yo? ¿Es diferente? Ah, claro. Es el chiste. Alegre y feliz. Mira, ¿es lo mismo que estés alegre a que seas feliz? ¿O podrías ser feliz estando triste? ¿Qué te alegra la vida? ¿Qué te hace infeliz? ¿Quién es la persona irreemplazable, que es la única encargada de tu felicidad? No de tu alegría, ojo. O tu felicidad depende de tus bolsillos o de lo que tienes. ¿Qué pensamiento impediría que hoy estuvieras loco de contento con tu cargamento para la ciudad? Mira, te voy a explicar. La alegría te da, es pasajera, es un sentimiento natural de júbilo, de gozo. Yo tengo este cuadro ahí puesto siempre, enfrente de la casa. Y son dos verbos. Uno es estar alegre y otro es ser feliz. En mi pueblo, ¿sabes lo que dicen? Que para ser felices hay que estar contentos. O sea, el chiste es que no puedes ecualizar la tristeza y la alegría porque están todas en el mismo lugar. ¿Quién puede ser feliz siempre? ¿Se puede? ¿Ser feliz siempre? Sí. No. ¿Estar alegre siempre? No. O sea, puedes ser feliz en un duelo. O sea, ni los dementes ni los locos pueden estar... Sí, tienes toda la razón. O sea, tu cara de paleta de chocolate. Ajá. ¿Para estar feliz? Ser feliz es un trabajo personal que nadie te puede quitar, aunque hay personas que son expertas en joderte la vida, si lo permites. En cambio, la alegría es como para cada momento. Es como, gracias, estar verticales, estar contentos. Yo soy feliz y de repente puedo estar pasando un duelo de lo más triste o te puedes llorar de la risa. ¿Te ha pasado? Claro, muchas veces. ¿Lloras de risa o estás pasando un momento triste, pero tú eres feliz? Esa es una decisión. Estoy en dolor, pero estoy feliz. Como yo, ayer falleció mi abuelo y este fin de semana, yo justo decía, puse el arbolito de Navidad, estoy muy feliz. Y ahorita que lo dices lo entiendo más porque yo decía yo, ok, estoy triste por la pérdida de mi abuelo, pero al final me sigo sintiendo, soy feliz. Ser y estar son dos veros. Soy feliz porque tengo la oportunidad de trabajar, porque tengo salud, porque mi familia a pesar de todo está bien, ¿sabes? Entonces, ahora lo entiendo mucho esto que dices. Yo soy feliz, pero estoy pasando un momento bien triste. Sí. Entonces, me permito llorar y como no hay el ecualizador, si tú le bajas a una de las emociones, le bajas a todas. No ecualiza. ¿Cachas? Sí. Cuando estás triste. Si le bajas a una de las emociones, se bajan todas. Se bajan todas. Wow. Si le bajas a la tristeza, dices, bueno, estoy medio triste, entonces tu alegría tampoco va a brotar saborosa, desbordante. Exacto, que ese es mi caso hoy, que me siento feliz, pero uy, estoy como... Aunque estás pasando un momento triste. Sí. Ahora, ¿hay alguna manera, alguna herramienta para lograr esa plenitud, ese como estado de gracia, que me parece que es la felicidad? Exacto. Estás en un estado de gracia, aunque estés pasando un momento tan difícil en tu vida, ¿cuál sería el recurso para llegar ahí? Yo creo que primero que nada, como bien lo dijiste, estar agradecidos. Cuando te levantas en la mañana y dices, mira, estoy vertical, con eso puedo hacer tantas cosas, ¿o no? Sí. Vas a estar muerto muchísimos años, toda la eternidad. Horizontal. Horizontal. Ahorita estamos verticales, de pie. ¿Sabes lo que decía Charles Chaplin? Que un buen día se va a cerrar el telón y sin aplausos, y que el día más desperdiciado es cuando no te has reído. Cantinflas nos dejó tarea, dijo, la primera obligación de todo ser humano es ser feliz, y la segunda es hacer feliz a alguien más. Uf. ¿No está lindo? Muy. Porque es como contagioso, cuando alguien está feliz y está alegre, bueno, las dos cosas se juntaron. Pero cuando eres feliz, un día yo recuerdo que cuando vine la primera vez aquí, dijo Carlos Arenas, oye, sí le creo a esta que es feliz, ¿eh? Porque venía bailando y contenta, pero de repente, cuando vine otra vez con el duelo de mis hermanas y estaba tan llorosa, estaba llorosa, pero soy feliz, eso es una elección. Claro. Es tu elección, porque mira, respira, que los eventos naturales de la vida, como lo de tu abuelo, no te arrebaten nunca tu derecho de vivir feliz, o en manos de quién, o de circunstancias, o de quién, o te castigaban cuando te reías demasiado. ¿No? ¿No te pasaba? Sí. Un día que estábamos en un entrenamiento, tú y yo, que era un momento muy serio, estabas matada de la risa en frente del Mauricio. Eso es igual. Y yo decía, pero esto es una meditación, y tú, no puedo impedir que estén tan alegres, hasta que pasó tu ataque de risa. Que también es una catarsis, ¿no? El reírte de esa manera. Yo me río siempre que estoy nervioso. Salen los nervios, o cuántas veces en misa, o en una primera comunión, o en un tonelar, que te entra así, el no poder parar, caray, es entre los nervios, qué cosa. ¿Y a quiénes son expertos de venir a joderte la vida y la verdad es que no se vale? Porque tienes muy cerquita dos manos confiables, ¿o no? Mira, con tu manita izquierda te invito que te la pongas en tu yugular. ¿Izquierda? Izquierda. En tu yugular. Pues esa es tu derecha. No, perdón, a la derecha, a la yugular, ¿me equivoqué? Y luego a la izquierda, ponte en tu cabecita loca. Esa es la que manda que se generen todas las hormonas de la endorfina, de la serotonina. Checa tus latidos. Aspira, respira, suspira. Mira, este lunes de miel tienes contigo a la persona más querida. ¿Escuchas tus latidos? Lo siento. Mira, ¿no es suficiente buena noticia alegre como para ser felices? Sí. ¿Verdad que sí? No es suficiente, ¿ya qué más quieres? Claro que los perfectitos siempre queremos entonces tener no sé cuánto, tener no sé qué, ¿no? Respira la vida, respira esta emoción y deja que se vayan abriendo nuevos caminitos neuronales, porque la muerte se va a reír de ti tarde que temprano, ¿ok? Es tu elección pensar, pensar, sentir y decidir ser feliz. Abre nuevos caminitos, abre nuevos caminitos neuronales. En Comitán, de veras que dicen muy bien, para ser felices hay que estar contentos. Sí. ¿Hace cuánto que no te ríes como cuando eras chiquito? Fíjate que me rido mucho, yo me rido mucho tu avuente también. Sí, pero bueno, hay que reírnos todo el tiempo. Hay que expresarla. ¿No? Y ahorita con la maquillista nos estábamos jugando a los albures y me dijo cualquier cantidad de albures y yo reparaba de risa. Claro. Y le agradecí mucho que la onda del maquillaje se hubiera vuelto un momento de risa. Claro. ¿Y tú? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Carcajeate, suéltalo, suelta tu risa. Sí. Gracias, tierros. Gracias. Feliz lunes de miel. Feliz lunes de miel. Que sea una semana espectacular e inolvidable. Sí lo vas. Porque un lunes como hoy no regresa nunca. Exacto. Ay, bien dices. Es el último de esta semana. El último. Ah, eso está lindo. Y el primero de este mes. Es el último. Ah, eso está lindo. Sí, y como dice Diego, Dreyfus, te vas a morir. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Eso. Si estamos vivos, es un privilegio. Exacto. ¿Que no? Eso. Gracias, tierros. Vamos con Gustavo, Adolfo y Anita que tienen muchas, muchas noticias. Abrácese, pajarillo. Abrácese, pajarillo. Abrácese, pajarillo. Eso. A las de acá. A lotas que tenemos. A lotas. A las de acá nos abrazamos. Oye, déjenme les cuento que el día, nos ven que todos los viernes, Julián Gil, puede ver supuestamente una hora a Matías, a su hijo en los juzgados, pues Julián Gil no asistió a la visita el pasado viernes a convivir una hora frente a cámaras y trabajadoras sociales y demás. La abogada de Marjorie llegó con el bebé y ahí reveló que la actriz incluso puede sacar al niño del país sin el permiso de Julián. Una vez más, Marjorie de Sousa y Julián Gil volverían a la rutina de verse las caras en los juzgados para que el actor conviviera con su hijo Matías. Y aunque el menor sí llegó, Julián, por cuestiones de trabajo no pudo asistir, razón por la que la abogada de la venezolana Alma Pellón salió a dar un documento donde explica cómo han sido las visitas del niño. El licenciado trae aquí unos papeles para entregarles en el que se notan perfectamente cómo han sido las visitas del niño, cuándo ha sido ausencia del padre, cuándo ha sido suspensión por parte del tribunal, cuándo ha asistido el menor sin que haya asistido el padre, porque parece que hay una desinformación en cuanto a cómo han sido las visitas. El niño sí acudió hoy porque estaba programada su visita. Anteriormente, Julián ha expresado que su expareja ha puesto una infinidad de pretextos para no dejar ver a su hijo, por lo que el documento presentado por la abogada de Marjorie explica mes a mes lo sucedido. El 26 de mayo el actor no asistió. En junio se ausentó los días 2, 5 y 17, mientras que el 27 y 30 pidió suspensión de visita. En julio, los días 7 y 14 igual pidió suspensión, mientras que el 21 y 28 no elaboró la dependencia. En agosto, el 4 y 11 se suspendieron las visitas petición de Julián y los días 18 y 25 no acudió. El primer viernes de septiembre se volvió a ausentar. Los siguientes tres viernes se suspendieron labores en los juzgados y el 29 se hubo un encuentro entre el actor y Matías. Los dos primeros viernes de octubre se volvieron a ver, pero en los últimos dos Gil se ausentó. Y en noviembre hubo dos fechas suspendidas, el 17 y 24 a petición de Marjorie. Por otro lado, la audiencia también se llevaría a cabo para determinar si Julián daba su consentimiento para que Matías pudiera salir del país de Estados Unidos, lugar donde trabaja actualmente de Sousa. Pero ante la negación del actor, la abogada contó que recurrirán a un recurso especial para que el menor pueda viajar. Nos pidió el juez unas copias de traslado, esas las estamos presentando el mismo día de hoy. Se llama sustitución del consentimiento paterno por parte de un juez. Se lo tienes que justificar al juez, obviamente. Como el permiso que se pide de la sustitución, obviamente tienes que justificar por qué quiere salir del país. Y ella, bueno, el proyecto que tiene duraría, a partir de que dio comienzo, que ya fue desde septiembre creo, duraría aproximadamente seis meses. No, el permiso del niño no es por seis meses, sino se está justificando con cartas laborales, obviamente que ella, su estancia fuera de México, más o menos sería por seis meses. En caso de que se llegara a dar el permiso, la abogada aseguró que las visitas no se suspenderían. Y sobre la prueba de ADN no quiso adelantar si será pública. La prueba de ADN hay fecha, ya está, lo han publicado, ya lo saben ustedes, ahorita no la traigo en mente, pero ya está. Entonces eso, hasta que no salga el ADN de ese no podemos seguir hablando, no hay nada más. Y aunque faltan detalles por afinar, la licenciada agregó que ya casi está lista la demanda por daño moral a una revista de circulación nacional, tras publicar una supuesta conversación que tuvo la venezolana con Lloralde Invasán, donde ponen en duda la paternidad de Matías. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Pues habrá que estar pendiente. Pero mira, fíjate que también siento, y no sé tú qué opinas, pero también Marjorie se había quedado callada, 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 y entonces el único que hablaba era Julián. Así es. Y parecía que la mala era ella. Ahora si te desmuestran cómo lo hicieron con calendario, los días que uno ha ido, que otro, pues la cosa ya se empieza a emparejar. Ya empieza a balancear. Pero ahora, lo que he venido diciendo yo, ¿cómo se llama la licenciada? Alma Peyón. Es una chucha cuberera esa, ¿eh? Pues sí. O sea, es buenísima en lo que hace la señora. Ahora por eso, ahora ya también Inel Conde está con ella. Sí, y apenas entró Inel con ella y Giovanni dejó de ver al niño, ¿eh? Sí, o sea que la señora, mira que Marjorie dijo, la licenciada sabe lo que hace, pero al principio creo que la estrategia no fue la adecuada y Marjorie no quería dar la cara porque no quería ventilarlo, pero entonces le ganaron, públicamente al menos. En los juzgados es diferente, pero en cuanto a imagen, estaba pesando más la otra parte. Lo que pasa es que Marjorie fue nada más con don Francisco allá en Estados Unidos a dar una entrevista. Y es obligada porque acababa de firmar para Telemundo. Porque está con Telemundo, pero yo he levantado la mano y le he dicho, oye Marjorie, danos una entrevista, no a mí, si tú no quieres a mí dármela porque le estás molesta porque crees que yo estaba apoyando a Julián, que cada quien que se apoye solo, o sea, yo nomás he estado informando, dásela a Ana María, dámela a mí. Sí, o a alguien, porque sí hemos insistido, porque sí todo lo que el tiempo que ella cayó en cuestión pública, deterioró su imagen, pero ahora ya lo están compensando, lo cual me parece muy adecuado. No, no, lo más mostraron esto, pero aparte ni siquiera fue ella, fue la abogada. Ella está en Estados Unidos. La verdad, si este cuate está grabando una telenovela, Julián Gil, y ella está en Estados Unidos, ¿con quién está el niño? Es lo que yo digo, bueno, pues ni aquí ni aquí, con la mamá, con la mamá de Marjorie. Usted está bien atendido, pero en vez de estar con sus papás o con el papá que esté aquí en México, pues en medio del pleito, el niño es el que pierde. Pero bueno, fíjate que varias famosas fueron a un evento, y entre ellas encontramos a Ana Lajewska, que ya está, pero mira, a punto de turrón bien bonita, y también nos enteramos de malas noticias porque entraron a robar a casa de Lupita Sandoz. No puede ser. Vean. La apertura de un bazar navideño que organizó un grupo de internet llamado Mami's R Us se convirtió en el pretexto perfecto para reunir a varias famosas este fin de semana. Ana Lajewska fue una de las primeras en arribar al lugar para compartir el sexo del bebé que espera. Sí, sí, es niña. Muy a gusto, he estado sintiéndome muy bien, gracias a Dios. Villán, la dulce espera. Ya me falta nada. ¿Cuánto te falta? Eh, poco, ya estoy en el noveno mes. Violet Isel fue parte importante de este bazar con su propio stand. Me invitaron a inaugurar el evento y justamente les pedí de favor que me dieran un huequito porque trabajo para una empresa de bienestar, además de ser actriz, además de estudiar y además de ser mamá. Siempre estoy al pendiente que mi familia esté bien, que estén saludables, me preocupa mucho eso siempre, y en lugar de solo preocuparme, pues me ocupo. Más contenta que nunca vimos llegar a Mbale Amarichal para compartir detalles de su reencuentro con OB7 la semana pasada en la Arena Ciudad de México. Fue inefable, inefable, no hay palabras. Es muy difícil escribir lo que se vivió y lo que se sintió, la llanto, piel chinita. Nadie se escapó de la emoción del momento. A la fecha seguimos recibiendo comentarios increíbles, que fue el mejor momento. Siguen pidiéndonos que nos subamos de manera permanente. La verdad es que disfrutamos mucho cuando hay estas pequeñas oportunidades de volver a estar juntos los siete en el escenario y que algún pretexto nos empuja a hacerlo porque somos una familia de verdad especial. Alejandra Ambrosi fue también parte importante del evento. La actriz reveló que participará en una comedia que se estrenará en febrero en el Teatro Helénico. Empezando a ensayar un proyecto de teatro para el año que entra. Entonces, siempre después de haber hecho un proyecto largo de tele, tengo ganas de hacer algo de teatro porque es como regresar a casa y regresar a mi centro, que el teatro siempre me alimenta el alma. Y entonces me llegó la oportunidad y es con un grupo de gente que admiro y que quiero mucho. Pero fue Lupita Sandoval quien compartió malas noticias al revelar que su casa fue saqueada por dos sujetos que amagaron a su hijo el jueves pasado. Afortunadamente, ni secuestraron a mi hijo, ni lo golpearon, pero sí tenían pistolas y sí se llevaron todo el dinero que encontraron. Todo, todo, entre ellos todo el trabajo de un año de Mauricio, de Dorian Gray, que como productor, que ya estaba él para empezar todo el año que viene y yo lo del veía durmiente más. Más hasta mi pasaporte, todo eso lo tengo que... Ahora, ahorita, ya voy yo directo de aquí, me voy a levantar el acta. Con información de Héctor Vargas, para Sal el Sol, Fanny Contreras. Qué lamentable lo de Lupita Sandoval, te mandamos un abrazo a su hijo que le han bajado todos los ahorros del chavo. Pero ya no sabe uno porque en la casa no está seguro, en los bancos algunos tampoco. En cajas de seguridad, ya ves que llegan y las congelan todas. Entonces, ¿dónde guardas tu dinero? Que porque algún arco ahí guardó su lana, fríguense mil quinientas personas. Ay, qué cosas. Y luego tú estás en Ficrea o en Siquea. Ajá, y me robaron todo mi dinero. Todos los ahorros de la vida de Ana María. De mi vida, de toda mi vida. De toda su vida, se los volaron ahí. Ahora ya lo superé, pero lloré, ¿eh? Sí, me acuerdo. Imagínate guardar los ahorros de toda tu vida y que te lo roben. No. Pasa. Ahora, en la casa tampoco. ¿Qué hace uno? Pues sí, ¿dónde lo guardas? Pues no, ya en el colchón no es seguro. Gracias, Anita. A ustedes, buen día. Oigan, yo los espero con una súper exclusiva. Que tengo mucho tiempo de no haber tenido una exclusiva de este tamaño y de esta naturaleza. A la una de la tarde. Estoy seguro que todo el medio nacional e internacional va a retomar la entrevista que tengo hoy a la una. A la una de la tarde en de primera mano aquí los espero. Mañana nos compartes un poco. A la una de la tarde, ojalá nos hagan el favor de acompañarnos. ¿Te parece que vamos a picar la noticia? Sí, me parece correcto, perfecto. Compañeros. Quiero saber cuál es tu exclusiva, Gus. A la una. ¿No me vas a decir de quién es? Me puedo. Lo de Mauso va a decir, pero mira, de primera mano. Yo ya me quedé picada, así que no me lo voy a perder. Te lo juro que tenía años de no hacer una cosa así. ¿Neta, neta? ¿De plano? Por lo menos unos seis años. Dame un tipo. Mujer o hombre. No puedo. Ok. Nos esperaremos a la una de la tarde. Exacto. ¿Por qué era? Por lo pronto nos vamos a picar la noticia. Paquito, bienvenido. Ya traemos bien afilado el cuchillo. Hoy me voy a cortar bien. Ya no me ponen cuchillos, ¿te fijas? No. Afortunadamente. No, y luego le hacen, ya no me ponen cuchillos. Sí. Pero vas a cortar. En la fila de ur. ¿Qué pasó el fin de semana, Paquito? Pues el fin de semana estuvo tranquilo. Salvo algunas cosas que sucedieron hoy, el asesinato del ex presidente Yemen, que fue unas imágenes muy fuertes, que esas no las vamos a llevar. ¿Cuándo fue eso? El fin de semana. O sea, hace como 12 horas aproximadamente. ¡Wow! Pero entraron a su casa, le pusieron explosivos. De verdad que el mundo está un poco convulso. Está sucediendo en Honduras, que todavía no hay una definición sobre una semana después de la elección, sobre quién es el ganador de la elección. Tenemos también lo que está sucediendo en Ecuador y en Bolivia, que han regresado dos expresidentes presuntamente a querer recuperar su revolución bolivariana, o la revolución que hicieron. Tampoco, sí. Sí, y el señor Correa y el señor Evo Morales. Tenemos a este genio de las finanzas, el señor Nicolás Maduro, que va a ser una criptomoneda. Este genio de las finanzas. El Petrocoin. ¿Pero ser el fin de semana? Sí. ¿Y yo en Cancú, papá? ¿Y el qué va a ser? ¿Benecoin o el qué? El Petrocoin. Petrocoin. Yo pensé que hablabas de Páramo, que es el maestro del... No, el hermanito no. Este cabrón, digo, es un... Digo, este señor. A mí me gusta, me gusta cómo te expresas. Aquí somos libres. Pero fíjense nada más. Entonces, es una mezcla entre Bill Gates, Elon Musk, ¿Quién más? Samuelson, del premio Nobel de Economía, Hugo Chávez y un pajarito. Sí, que llega a hablarle. Entonces, va a ser el Petrocoin, que es una criptomoneda para... ¿Pero qué es eso? A ver, explícame. ¿Has hablado de... ¿Has escuchado hablar de Bitcoin? Sí, sí, sí. Bueno, pues es una cosa así, para que no esté sujeto a la especulación de los mercados, del gran capital que quiere acabar con Venezuela. Eso. Y lo que dice el imperio, ¿eh? Es lo que dice el imperio. ¿Qué moneda? Su propia moneda. Sí, sí. Sí, 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 pero fíjate, me estaban explicando. ¿Tú sabes más o menos cuánto tarda una computadora normal en generar una criptomoneda, un Bitcoin? Una computadora normal debe estar tardando unos 100 años. O sea, está basado, esas criptomonedas, en el poder que tiene de procesamiento una computadora. A mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿eh? Pues, sí. Se me hace como... A ver, ¿cuál, por ejemplo, sería la forma en que un país puede sostener su moneda? Por sus reservas internacionales, que finalmente también son de chocolate. O sea, antes se hablaba de que Estados Unidos tenía todo el oro en el famoso Fort Knox, ¿no? Allí en Estados Unidos que sí existe y sí está ahí el oro. Pero poco a poco los países han ido evolucionando a no respaldar su moneda en exactamente, ni en efectivo, ni en metales, sino en la fortaleza de su economía, en las calificaciones de las empresas internacionales. Y poco a poco se ha ido verdaderamente las reservas o el valor de la moneda está basado en otra cosa, ¿no? Claro. No tanto en ese oro. No en lo que tengas. Exacto. Sino en lo que puedes progresar y dar a las demás. Exactamente. Entonces, es una criptomoneda que es generada finalmente a través de un encriptamiento, que es un proceso complicado. Una computadora normal, una, se tarda 100 años en hacerlo. Imagínate ahora. todo lo que no sé como vendrá el pajarito y le va a decir cómo se va a sacar. Ese pajarito es sabio. Ese pajarito es sabio. No, es una cosa. Ay, Dios, tanto tarado. ¿Y en Jalisco? Esto es una nota divina. Es un café que huele a inclusión, como bien dijo mi compañera Adriana Luna, que hizo esta nota, porque es un café que está totalmente atendido por niños con síndrome de Down. Y esto nada más nos deja ver cómo la discapacidad es la que tiene aquel que no entiende, que son personas que tienen que estar integradas a la sociedad. Vamos a ver. Este café sabe diferente. Tiene un toque especial. Es mexicano, sí, pero se disfruta mucho más porque se percibe un delicioso aroma a inclusión. Esta cafetería es atendida por personas que padecen síndrome de Down o alguna discapacidad intelectual. Gabriel tiene 47 años. Sus padres murieron. Él nunca había tenido un empleo hasta hoy. Ser económicamente activo lo vuelve feliz. Yo estoy contento al lado de mis hermanos, de mis cuñadas, también de mis sobrinos todos, hasta mi sobrina. Pues aquí ofreciendo café, si quieren pan, si quieren brownies. El ambiente es de camaradería, de inclusión laboral y social. Es un concepto de calidad humana manifestado por nuestros niños con síndrome de Down que van a ver que queremos que nos tomen en cuenta en la sociedad. El artículo 23 de la Constitución Mexicana señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno. Sin embargo, en México se estima que de cada 10 personas con discapacidad, solo 4 participan en el mercado laboral, cuando entre la población sin discapacidad asciende a 7, según datos del Inegi. Hay que hay un rol en el cual todos tienen que ser productivos y ese rol lo tienen que transmitir en su casa para que también en su casa, en vez de que sean unas personas que erróneamente le dicen que son enfermos, simplemente tienen un error genético. Ya se planean franquicias, no solo en Guadalajara, también en otras ciudades del país. Me parece maravilloso la inclusión que hay en el café, se siente muy contento el ambiente y la atención es muy buena. Es una oportunidad para que nos demos cuenta que hay muchas personas que tenemos o habilidades o visiones diferentes de lo tradicional y este es un ejemplo de todo lo que pueden hacer. Además de café, galletas y capuchinos helados, está a la venta este calendario. Todos los recursos van directo a la cafetería para que mantenga sus puertas abiertas. Un café con amor siempre sabe mejor para Imagen, Adriana Luna. ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡No fue tan bonita! ¡Me encantó! ¡Inclusión! Sí, sí, sí. Y yo creo que eso debería de ser un ejemplo en toda la República Mexicana. Pero sí, fíjate, lo estamos comentando ahorita fuera del aire, yo he visto muchos lugares, cafés, restaurantes, lugares de hamburguesas, donde ya son incluyentes. Y así debe de ser, finalmente una discapacidad es algo que finalmente está en la persona que no la entiende, que no la sabe. Exactamente. Y puede ser de cualquier tipo, de verdad que siempre tienen la forma de superarse y sobre todo lo más importante es que estén incluidos en la sociedad, que sean parte auténtica de la sociedad, porque si no... Y que se sientan útiles, son personas también bien inteligentes, tienen mucha fuerza y sobre todo tienen muchísimo corazón y ganas de estar dentro de nosotros y de trabajar y de hacer una vida normal. Es una bondad impresionante y además los que tienen por ejemplo una discapacidad física son un gran ejemplo de superación porque lo tienen mucho más complicado que lo que tenemos nosotros. Y sin embargo lo hacen y sin quejarse y son felices. Te lo juro, tú platicas con alguno de ellos y todos son felices y siempre tienen una sonrisa. Sí, y nosotros aquí tenemos lo que soportar. Discapacitados nosotros que no lo entendemos. Paco, muchas gracias, nunca platiques lo que te acabo de decir. Nunca, jamás. Si me termino de contar. No, no lo haré nunca. Vamos con Mauricio y tú síguenos contando. ¿Qué nos decías? ¿Qué nos decías? Miren nada más qué bonita imagen de la morena del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe que está presente en muchos lugares del mundo, no solamente, no solamente aquí en México y por eso vamos a recordar un poco el porqué de las apariciones y vamos a ver también porque esta imagen está llena de simbolismos. Platicaba con el Padre José de Jesús ahí en la Basílica de la diferente tonalidad de las manos de la Virgen de Guadalupe, todo lo que sucede en los ojos de la imagen, el manto, las estrellas, las constelaciones, la cinta, el listón que lleva en el vientre, en fin, vamos a hablar de todos los simbolismos que rodean a esta imagen, la imagen de la yate de Juan Diego que se encuentra en el Cerro del Tepeyac. Continuamos con este con este serial aquí en Sale el Sol. entrando directamente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, podemos decir también que está llena de simbolismos, hay símbolos muy específicos, uno de ellos puede ser, yo no lo he visto a conciencia, pero estuve enterado, la imagen de la Virgen tiene dos tonalidades en las manos, que esto une a dos culturas de alguna manera, esto también tiene mucho que ver con toda la parte de la historia. Bueno, el que una a el mundo europeo con el mundo americano se da en el mismo momento de la aparición, imagínense que este amigo es Fray Juan de Sumárraga y que este otro amigo es Juan Diego. ¿Ante quién se hace presente la imagen? Si yo extiendo mi túnica, extiendo mi tilma, se va a aparecer la Virgen entre tú que eres español y entre mí que soy indígena, ¿para qué? No para confrontarnos, sino para unirnos. De tal manera que ese sería el primer signo de una unidad, además de este que tú has mencionado. Pero la imagen está llena de signos que el mundo indígena podía entender perfectamente bien. Primero, es una madre, alguien que va a ser madre. Señora, ¿qué nos ve? Cuando estuve usted embarazada, ¿dónde se ponía la cintura, el cinturón? Arriba. Pues sí, porque como ya está aquí el bebé preparándose, ya no me puedo poner el cinturón aquí. Entonces, automáticamente me lo subo. ¿Se ha dado usted cuenta que la Virgen de Guadalupe tiene el cinturón, no en la cintura, sino tiene en la parte alta? En la parte superior. Entonces, eso significa que es una mujer que está embarazada. ¿De quién está embarazada? ¿Quién nace el 25 de diciembre? Jesús. Entonces, viene a anunciarnos a Jesucristo, ella es la madre de Jesucristo. Pero además, la imagen tiene una florecita que se llama Kinkunze, que los indígenas utilizaban para decir, es su primer embarazo, por lo tanto, es su hijo primogénito. Luego, tiene otro elemento importante, la Virgen. Tiene actitud de oración. Sí. Nos viene a recordar que la oración es capaz de resolver cualquier conflicto, cualquier necesidad. A veces, cuando tenemos un problema, vamos con el amigo político, vamos con el amigo influyente, y se nos olvida conectar, con aquel que es la fuente de todo bien. Y por eso, la Virgen María nos dice, y a los indígenas en aquel momento les diría, señores, están pasando por momentos difíciles, la oración lo puede cambiar todo. Otro punto importante que la gente tiene que tomar en cuenta es el pie de la Virgen María, no está tocando el piso, está tocando un cojín, lo que la coloca en un nivel superior, no es una mujer común y corriente, es una mujer que está a un nivel divino, y por lo tanto, estaría hablando el ayate de que es la Virgen María la que se está haciendo presente ahí. A mí alguna vez me enseñaron dentro de la escuela donde cursé la primaria y me decían, el que canta bien ora dos veces. Correcto. Y los cánticos que son parte también importantísimos dentro de una ceremonia religiosa, nos invitan a eso, a orar, que es a lo que nos invita la imagen de la Virgen de Guadalupe también, con el simple hecho de ver la posición de las manos. Totalmente de acuerdo, y más que la posición de las manos, la dulzura que tiene su rostro. Claro. No hay un rostro tan dulce, pienso yo, en todas las imágenes de la Virgen que hay en el mundo, y es un rostro dulce, pero humilde. Porque no es un rostro que esté viéndote directamente, retándote, o alguien que te está viendo desde arriba como diciendo yo soy más grande que tú. Es un rostro que te invita a la oración, a la intimidad, pero inclinado en su cabeza, como diciendo yo no soy la importante, el importante es el que tengo en mi vientre. Y es que eso te lo dice cualquier mamá. Y sin sumisión tampoco, porque no necesariamente la cabeza abajo indica sumisión, sino es una... Entrega. Exacto. Pero para eso María nos dice si ustedes dirigiendo mi mirada ponen su atención en el Salvador, todo está hecho. Como dijo María Encaná, hagan lo que les diga y todo estará resuelto. Miren nada más, qué hermosa imagen y así vamos a ir detallando poco a poco cada uno de los momentos, cada uno de los instantes que se sucedieron en esta maravillosa historia de fe. Pero bueno, pasando a otras cosas, ¿por qué algunas personas sienten que el mundo gira a su alrededor y quieren protagonizar absolutamente todo? ¿Conoces a alguien así seguramente? Al regresar, Mario Guerra pone el tema sobre la mesa. Además, mujeres, mucho cuidado con las infecciones urinarias, todo lo que necesitas saber sobre este padecimiento, te lo va a decir la doctora Yuli Salomón, muy pero muy a su estilo aquí en Cosas de Ellas. Y además también, el primer actor, Jorge Ortiz de Pinedo, nos abre su corazón en una entrevista frente a frente. Todo eso y mucho más cuando regresemos, cuando regresemos aquí a Sale del Sol. Mujer, dama, chamaca, damisela, ahí te va. ¿Quieres acabar con la terrible celulitis de la que padecemos absolutamente todas? No pagues tratamientos caros porque la solución la tienes en tu propia casa. Por eso esta mañana Amaya Aspiros nos trae una buena opción que puede acabar con este problemita que la verdad nos afecta a muchísimas mujeres. Bienvenida. Oye, estoy felicísima, felicísima de que estés aquí. Oye, pero a ver, estamos empezando este tema diciendo que a todas las mujeres nos pasa. Sí. Entonces, ¿de verdad hay un remedio o lo vamos a aminorar básicamente? Pero no se va a erradicar. No lo vamos a erradicar completamente con este exfoliante. Pero la verdad es que sí hay muchos hábitos que podemos cambiar que nos van a ayudar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tomar agua. Es que el agua te ayuda a drenar todo, a hacer ejercicio, no estar todo el tiempo sentada, masajearnos, cepillarnos con un cepillo de cerdas naturales en forma circular, te ayuda muchísimo. Esto te ayuda a la circulación ya que la piel se vea mejor y la verdad es que con este exfoliante vamos a quemar grasa. Y no tiene que ver con que estés pasadita de peso, no tiene que ver nada. No, porque luego aunque estés muy flaca se te marca la celulitis. Ni la edad tiene que ver tampoco. Es que simplemente por ser mujeres ya... Oye, hasta los bebés, los bebés en las pompas que decíamos. Ahí se les ven divinas. A esa edad, pero ya llega una edad en la que ya no te encanta que la pompa se haga con el hoyo, ¿no? A ver, ¿qué trajiste aquí que podemos hacer en la casa? Es un remedio súper barato, casero, que todos podemos hacer. La verdad es que se van a usar café. El café vamos a utilizar el que usamos en la mañana en la cafetera, en el... Filtro. En el filtro, exactamente. Lo que ya, lo que sobró ya que lo usamos. Exacto. O sea, aparte vamos a ahorrar. Ay, mira. Luego vamos a usar una toronja, vamos a rayar un poquito de la cáscara que es donde tiene como todos los aceites como más concentrados y aparte el jugo. Y un poquito de aceite de almendra. El aceite de almendra ya lo encuentras en farmacias, en todos lados. Entonces, vamos a empezar. Oye, me dieron otro tip del aceite de almendra porque yo llevo un tiempo desmaquillándome con aceite de almendra. La única crema que uso es aceite de almendra. ¿Qué creen que me dijeron? ¿Qué? Te crecen las pestañas. Y las cejas. Estoy más cejona que cuando era chiquita. ¿De verdad? Te lo juro. Muy a la moda. No vas a acabar como titino. No, pues es que con la edad se caen las pestañas, Pau. Y las cejas. Y tengo un hoyo aquí. Y las pestañas. Pues ponte aceite de almendra. Agárrala un poquito. Oye, de verdad, hazme caso, chécalo un ratito, unos meses y ves la diferencia. ¿Te la pones en la noche así? Sí, te desmaquillas con aceite de almendra. Ay, lo voy a hacer. Pero las cejas es lo que más siento que me ha crecido. Sí, te cubre como los hoyitos. Bueno, es que yo siempre tengo hoyos. Pero bueno, les cuento. Entonces echamos el café, rayamos un poquito de la cáscara y ahora vamos a exprimir un poco de la toronja hasta que quede como, pues no tan espeso ni tan líquido. Como si fuera un lodito, ¿no? Ándale, como lodo porque nos los vamos a untar en las piernas. Y luego le echamos el aceite de almendra. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces al día? O sea, esto es algo que podemos hacer antes de bañarnos. Sí, yo les recomiendo que hagan en la noche, la verdad. ¿Por qué en la noche? Porque vamos a usar vitaminas C y cítrico que nos podría manchar si lo usamos en la mañana. Oye, pero mancha horrible y te puede quedar por meses. Muchísimo. Pero si te da el sol. Sí, claro. Pero es que si te haces en la mañana y luego sales a trabajar y te da el sol, no te quiero platicar. Entonces vamos a revolver esto que quede muy bien como lodito y lo vas a agarrar con las manos o la verdad es que yo también utilizo a veces la toronja y con esto... Y con esto te embargas. Ajá. Entonces vamos a frotar las piernas en forma circular de abajo hacia arriba. Puedes tallarte las piernas, la panza, las pompas, los brazos, el cuello, todo de manera circular y hacia arriba. Esto nos va a ayudar a drenar, a mejorar la circulación, a que más sangre llegue como estos vasos sanguíneos y todo nos ayuda a drenar y sacar. Te lo juro. Ahí me vas a tener embarrándome cosas y Pepe Bandera va a venir a burlarse de mí. Y vamos mañana a llegar a oler, vamos a leer a café mañana. Va a decir, qué onda. Sí, Pepe Bandera es el doctor que viene aquí que siempre se burla de todos este tipo de remedios. Ay, no, Pepe Bandera, pruébalo. Te juro, te va a encantar, te va a encantar. Se lo vamos a embargar mañana. Sí, te deja la piel tersa, suave, o sea, de verdad es excelente. Oye, yo me baño las noches, lo voy a hacer, te lo juro que lo voy a hacer. ¿Lo haces hoy? Lo voy a hacer. ¿No me mandas foto? A partir de hoy. Pero te va a dar otro tip. Venga. Ya que estés ahí, prende velitas, pon incienso, o sea, como que regálate ese momento. O invita al vecino, ya de plano. Pero ¿por qué al vecino? A mí no me gusta el vecino. Bueno, pues no sé a alguien. Sí, pero no el vecino. O tú sola. Estoy diciendo a alguien, este, Maridad. Puedes leer un libro y entonces te regalas ese momento y te consientes, el vecino. Oye, dime una cosa. Sí, hay que hacer ese momento sagrado. ¿En cuánto tiempo pasa para ti? Tu momento. Estoy de acuerdo. ¿En cuánto tiempo vamos a ver los cambios? Si lo haces dos veces por semana, les prometo que como por un mes, más o menos, te vas a ver, a notar la piel mucho más suavecita, mucho más rica y más tensa, o sea, más firme, porque aparte la toronja te ayuda a tonificar la piel, el café te ayuda a quemar, la almendra te hidrata. ¿En la cara lo podríamos hacer? Sí, también mucho más suavecito porque la piel de la cara es más delgadita. Entonces, hay que tener como mucho más cuidado. En las piernas sí puedes flotarle mucho más fuerte para que entre bien. Es que ya le quiero poner. Te está demostrando que ya lo está gustando. No, me estoy demostrando que no se ve. Yo quiero acusar a Paulina porque dijeron que todas las mujeres y hay excepciones. Paulina no tiene ni un gramo. Claro que tengo. El único hoyo que se le note en la piel a Paulina es... El único hoyo que se te nota es este. Ay, esposa. Todas las mujeres tenemos. Tú no. Pero les voy a contar por qué. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de agua que toma Paulina en este foro. Ahí está. Demasiada. Pero yo creo que toma cuatro litros de agua. Siento que es demasiado. Sí, ya lo sé. Yo creo que con unos tres estamos bien. ¿Cuánto tendríamos que tomar de agua? Depende también la actividad física que hagas y que tengas pero el promedio son como dos y medio y así. Y el agua te ayuda muchísimo también para drenar y quitar celulitis. Una buena alimentación y servidor de ejercicio. Ya hay una grabación de Paulina. Miren, escuchen. Fuerte. Voy al baño. Así como lo de tamales oaxaqueños, aquí al baño. Todo ayuda, todo ayuda. Oye, me encantó el tip. Tienes que venir más seguido a darnos muchos tips. sí, cuando quieran. Oye, para que nos crezca el pelo para todo. Feliz. Y sabes qué, a mí me gusta muchísimo esto porque aparte que es barato, como que también le damos un respiro al cuerpo de tanto químico que luego nos ponemos porque no te das cuenta y entre que te pones y te quitas y lo que respiras, lo que comes es químico y químico y químico. La doctora Yurvedico me dijo, no te puedes embarrar nada que no te puedas comer. Exacto. Ay, ¿en serio? ¿Ya viste? Qué bien hacemos caso. Y esto es una gulosa. Ya me estoy imaginando algo. Que se come todo. Todo lo que embarro me lo como. Muy bien. Ella nunca desperdicia. Muy bien, Pau, y de las mías. ¿Verdad que sí? Muy bien. Compañera. Ay, esto está muy grosera, Paola. Ok, vamos a continuar porque me puse nerviosa. Yo los quiero invitar a un minuto de México en la península norte de Baja California. Ahí se encuentra un hermosísimo pueblito mágico fundado en el siglo XVIII, del cual se dice que su nombre tiene un significado desconocido. ¿Por qué será? No sé. Vamos a conocer un minuto de México. Relájate y disfruta de vinos, cervezas, panes y paisajes de ensueño en este pueblo mágico ubicado al norte del estado de Baja California, Tecate. Tecate es una población que se encuentra en la frontera con Estados Unidos. Uno de sus aspectos representativos es que funge como sede de una famosa cervecería y que le da reconocimiento a nivel mundial. Por otro lado, se encuentra la puerta norte a la ruta de vino, ubicada a solo 20 minutos de Valle de las Palmas, una pequeña población vinícola con muy buenos vinos, donde también se fabrica el aceite de olivo y las aceitunas. Asimismo, disfruta de una atmósfera tranquila en el Parque Miguel Hidalgo y degusta la exquisita panadería de primer nivel que aquí se elabora. Para quienes gustan de la recreación campestre, este destino es el punto de partida ideal para realizar actividades como trekking, observar los increíbles paisajes de la rumorosa, conocer las pinturas rupestres de Vallecitos, relajarse en spas como Rancho La Piedra, uno de los mejores y más conocidos spas del mundo. Así como gozar de los diferentes parques recreativos estilo ranchería que le brindan a los visitantes la posibilidad de realizar paseos turísticos para estar en contacto con la naturaleza. En el año 2012, Tecate fue nombrado Pueblo México por la Secretaría de Turismo y se convirtió en el único pueblo fronterizo de México con esta distinción. Qué hermoso es nuestro México, pero qué hermoso también es conocer a todas las personas que están a nuestro alrededor y saber de qué pie cojean. Yo no sé si esto sea un error o no, pero a lo mejor tú conoces a alguien que siempre dice yo, yo también, yo, yo, yo más, yo, yo siempre, yo, 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 yo. Este tipo de personas son conocidas como los yoístas, como corriente filosófica, tal cual, y siempre creen que siempre tienen la razón, se creen en el centro del universo y lidiar con ellos de repente puede ser muy, pero muy complicado, muy difícil y por esa razón invitamos en esta ocasión a nuestro queridísimo coach psicoterapeuta y aparte nos sale gratis aquí la terapia, Mario Guerra. Buenos días, Mario. Oigan, yo traigo a Mario. ¿Existe el yoísmo? El yoísmo es lo que llamamos regularmente al egocentrismo. Una persona egocéntrica es una persona que cree que todo gira alrededor de ella y que tiene siempre la historia más interesante, que tiene la mejor anécdota. El egocentrista o el yoísta dice yo ya, yo peor, yo todo. Entonces, como bien dijiste, si alguien está contando una historia, él interrumpe para contar es que a mí ya me pasó, no es que hubieran visto, no, eso yo ya lo viví. Entonces, no solamente comentan, sino son grandes secuestradores de conversaciones porque te arrebatan la palabra y se siguen con su historia. Entonces, tú estabas contando, oigan, ahorita, por ejemplo, Charlie podría estar contando, fíjense que yo fui a andar en moto, ¿cómo crees? No, yo anduve en la moto y te voy a contar qué me pasó el otro día y él ya no acabó de contar su historia porque yo me seguí con la mía y de las motos me puedo brincar a la comida y de la comida a la vacación. ¿Pero eso qué será? ¿Querer tener la atención de toda la gente es bajo autoestima porque es como querer brillar y siempre querer acaparar todo, ¿no? ¿De seguridad? Mira, ¿sabes qué pasa? Sí, un poco, lo que pasa es que el egocéntrico, el yoísta es una persona poco empática, es decir, no se preocupa mucho por lo que sienten acaparar las conversaciones y esto les pasa porque alguna vez se lo hicieron a ellos, con ellos fueron un poco empáticos, por ejemplo, sus padres donde no tenían mucha voz y voto en la casa, donde cuando querían contar algo les decían, a ver, ¿qué quieres contar? No, pues es que a mí la maestra, ay, siempre con tus tonterías o ya, platica algo interesante, entonces fueron creciendo con esta idea de que siempre están evaluando sus conversaciones y la de los demás porque para sentirse bien tienen que contar algo según ellos muy interesante o más interesante que los demás es decir, si no son el centro se sienten nada, es como blanco o negro, o lo soy todo o tengo la mejor historia o no tengo ninguna historia que contar. Pero aparte, cuando vas a decir algo bien importante, siempre tú cuentas algo y ellos tienen que ir a un escalón arriba, yo me aventé en un avión, ah, pues sí, pero yo me aventé 20 metros más alto que tú y sin paracaídas. No, es que en serio, siempre hay más... Oye, pero ¿hay algo positivo que sacar de una persona con esas características? Mira, sí, son personas que en general hablan más y pueden contar más historias e inicialmente pueden ganar grandes amigos, son muy sociables, pero lo malo, de lo bueno, es que como exageran y como no tienen este filtro, poco a poco son personas que van cayendo mal. ¿Y las parejas de estas personas yoístas o de estas personalidades, cómo son? ¿Cómo eligen a las personas que están a su alrededor? Fíjate que ahí está lo malo, porque cuando elegimos pareja a veces nos vamos fijando en las cosas que nos son más atractivas. Entonces dices, híjole, esta persona, no hombre, ha vivido de todo, ha viajado, se ha aventado en paracaídas, ha estado en el fondo del mar, casi se lo tragó un día una ballena, ¿no? Dices, yo quiero una vida así, pero no te das cuenta que no es que mientan tanto. Que se llama Pinocho. Sí, pero fíjate que no es que mienten tanto, sino exageran las cosas, porque sus historias tienen que ser más sabrosas. Sí, pero sí hay un dejo de mentira, Sí, sí, claro, la cremita en los tacos. Yo a los yoyos les digo cremas. Distorsiona la verdad. Porque sí, a lo mejor un día se le pegó una guamala en el pie y te dice que lo atacó un tiburón, ¿no? A lo mejor un día se patinó en la bicicleta, pero te dice que derrapó en la moto en un gran rally, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, un día en el avión hubo una turbulencia y te dice que estuvo a punto de morirse un día que tú no sabes. Sí, sí hay experiencias que vivieron, pero las hacen distorsionadas. Pero ¿sabes qué es lo padre? Que cuando ya conoces a la persona nos pasa como ahorita y ya te da risa. O sea, ya sabes que vas a contar algo y que yo ya sé que tú ya, si yo conocí una chava, tú conociste cuatro la misma noche. Yo tengo un amigo que así es. Saludos chicles. Oye, pero yo creo que cansan. Cansan. Y lo que decía Paulina, ¿cómo son las parejas? A veces les llama mucho la atención este tipo de historias, este tipo de personas al principio, pero después se dan cuenta que se pueden volver fastidiosas y les da como penita ajena. Como no, ya bájale, no dejes a ver a tus amigos. Exacto. Aquí el problema es que muchas veces la pareja los quiere cambiar y los quiere corregir. Entonces se juntan, como dicen, el hambre con las ganas de comer. Porque si yo tenía a mi mamá que me estaba callando continuamente, pues lo que voy a tender a buscar es otra persona, una mamá o un papá que continuamente me esté callando de nuevo. Los yoyos, alguien los tiene que callar. Sí, tendrían que ser ellos mismos. María, María en consulta. Hay género para esto? Es decir, ¿hay más yoyistas mujeres que hombres u hombres que mujeres? Mira, tenemos que decir que sí. En general, los hombres tienen más esa tendencia porque tendemos más nosotros a esta necesidad de llamar la atención. Y las mujeres por una cuestión neurológica son un poco más empáticas que nosotros por esta cuestión de la oxitocina que tiene más cantidad en el cerebro, son más empáticas. Es decir, una mujer está hablando y normalmente está fijándose cómo reaccionan los demás, oye, no dejan hablar a él, no sean así, como que tratan de mediar. Y nosotros en este afán más testosterónico, llamémosle así, si la tensión está sobre nosotros, pues es una forma también como de ir lidereando y de ser la persona más interesante de la reunión. Oye, Mario, ser yoyista es lo mismo a ser narcisista. No, es diferente. Mira, el narcisista es una persona que normalmente desprecia a los demás. El narcisista es egomaniaco, es decir, o ególatra. ¡Ay, Dios! Es decir, él necesita sentirse adorado por los demás porque él mismo se adora a sí mismo. El egocéntrico no. Nada más siente que es el centro de la atención o que tiene que ser el centro de la atención, él no desprecia. Él genuinamente cree que lo que tiene que contar es más interesante. Y entonces él rápidamente lo que trata de hacer es hacer la conversación amena, a diferencia del narcisista que dice que los demás son una bola de estúpidos y que no tienen nada que decir. O sea, digamos que el narcisista es por convicción y el yoyista es por impulso, o sea, lo avienta. Sí, el narcisista podría ser hasta malévolo, ¿no? Con intención de menospreciar a los demás. Y el otro de verdad cree que nos está haciendo la vida más sabrosa. ¿Y qué hacemos los papás para que nuestros hijos sean yoyistas? O que no sean. Qué buena pregunta. O que no lo sean. Claro, sobre todo que no lo sean. Oye, perdón, pero es que sí hay desde chavitos, desde niñitos de siete años, me ha pasado que invitas así a los amiguitos de tus hijos. Oye, ¿cómo invitas? Y ya desde esa edad están, sí, porque yo, no, y yo más, porque entonces mi santa, me trajo, no sé qué, mi papá es más contento porque yo. Pero los papás seguramente colaboramos. Claro, lo aprenden de alguna manera. Entonces lo que tenemos que aprender de niños es a fijar turnos, es a mantenernos en límites. Es decir, sí habla, pero también escucha. No es cállate y no digas nada. Hasta que los demás hablan, hablas tú. No, tampoco es eso. Es decirle a alguien, mira, sí puedes contar tu historia, pero también deja que los demás cuenten. Respeta el orden. Escuchar el orden también. Y el respetuoso. Exactamente, poner límites claros y los límites no son dejar que el niño o no hable nada o no hable todo. Acuérdense, esto va muy de la mano de un pensamiento blanco-negro. No tengo que hablarlo todo de momento, ni tampoco tengo que no hablar nada, si no hay turnos también. A veces el niño se pone a hablar de más porque como no lo dejan en la casa, dice, pues aquí nadie me está callando, aquí es donde me voy a soltar a contar todas mis historias. Entonces, en la escuela puede ser el clásico, dice, yo sé, yo, 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 yo primero, yo tengo la respuesta. Eso puede ser también como un rato de yo. Sí, puede ser, pero también imagínate tú que si este niño viene de un papá o una mamá que cuando están en la reunión se da cuenta que el papá dice, no, yo sé de esto, no, del temblor que pasó. Hombre, yo les voy a contar qué pasó, el cambio climático. Resulta que saben de todo de pronto. Les cuesta mucho trabajo decir no sé. Y entonces también tenemos que enseñar a los niños a que decir no sé es una forma de aprender. Porque una cosa que le pasa al yoísta o al egocéntrico es una persona que se pierde muchas oportunidades porque habla más de lo que escucha. Y como habla más de lo que escucha, lo único que puede contar son sus historias, un poquito llenas de exageración, un poquito llenas de fantasía, y no aprende también de la experiencia de los demás. Si algo nos ha distinguido a los seres humanos desde tiempos ancestrades es reunirnos, por ejemplo, alrededor de una fogata a contar historias de lo que aprendimos todos durante el día. Esta parte social también con los amigos nos ayuda a aprender. Yo he tenido experiencias y no he tenido experiencias. Yo quiero saber qué se siente aventarse en paracaídas o andar en moto a gran velocidad o diferente tipo de vivencias, pero no las puedo aprender si yo no escucho de los demás también y me interesa y me mueve a vivirlas también en un momento dado. Oye, Mario, y si alguien de nosotros se siente identificado en este momento con el ser yoísta y no queremos serlo, ¿qué podemos hacer? Mira, la parte más difícil es reconocerla, pero es el primer paso. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando que diga, a mí también de pronto me dicen que ya la gente me da la vuelta, como que se quedan callados, como que siento que aburro a lo mejor. Dense la oportunidad de sí contar, pero también escuchar. Dense la oportunidad de permitir que los demás cuenten sus historias. ¿Por qué? Porque no tienen que ser lo máximo, no tienen que ser siempre el centro de atención. Tienen que aprender quizá aquello que no aprendieron en la infancia, que ustedes pueden ser queridos por quienes son y no solamente por aquello que pueden dar como una historia interesante. No tienen que divertir a los demás ni entretener a los demás. También pueden estar en paz dando y recibiendo. Esa es la forma más sana, pensar en dar y recibir. Está padre, ¿no? Está increíble. Y aparte, enseñarle justo como bien dices a nuestros hijos y a lo mejor decir, hay alguien que es mejor para esto y para esto y su historia es la siguiente. A lo mejor la platicas, pero la platicas de alguien que es mejor que los demás. Claro, sí. El yoísta, si te cuenta de un velorio, te va a contar que él fue el muerto en el velorio. Para que nadie le gane, ¿no? Entonces, así está bien difícil. Y en el bautizo, el bautizado. El bautizado, ¿no? Entonces, es bien complicado con una persona así, pero también si te topan con una persona así. Si no eres así, te topas con una persona así y tienes la confianza y le tienes el cariño necesario, porque de verdad se requiere mucho cariño para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Siento que esto que estás haciendo no te ayuda. Siento que este de acaparar la conversación te va a alejar de las personas. Nada más date cuenta, no me hagas caso, obsérvate y ve la reacción de los demás. Y esto le puede abrir los ojos a una persona. Y pregúntale a quien más confianza le tengas. Claro, alguien que quieras te va a ayudar con esto. Mucho ojo. Uno que no sea tu amigo te va a dejar hablar, 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 porque no le importas mucho. Pero no te va a volver a ver. Eso sí, porque lo que se trata es evitar el efecto. El efecto más grande que tienen los yoístas es que se van quedando solos. Quizás son personas que pueden ser muy exitosas y tienen muchas experiencias, pero socialmente se van quedando solos. Gracias, Mario. Y que es a ser empáticos, por supuesto, con los demás y escuchar. Muchísimas gracias, Mario. Oigan, pues ya faltan pocos días para lo que viene siendo la Navidad. Y es la época ideal para compartir. Y quien nos quiere compartir deliciosos postres de aquí al 25 de diciembre es nuestra queridísima Linda, que tiene unas cosas, pero bueno, buenérrimas. ¿Qué nos vamos a preparar el día de hoy, Linda? Ah, ¿cómo están? Ya están listos para preparar estos postres de Navidad buenísimos. Y lo mejor de todo es que tiene cuatro ingredientes nada más. Tengo por aquí chocolate semiamargo fundido, leche condensada. Tiene que estar fundido caliente. Es importante que esté caliente porque esto nos va a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Cómo lo podemos fundir? De 30 segundos en 30 segundos en el microondas es todo lo que necesitas. Ahora, acuérdate de removerlo porque si no lo mueves se te puede llegar a quemar. Lo vamos a mezclar súper bien. El chiste es que sea la misma cantidad de chocolate que de leche condensada. Conforme lo vas a ir mezclando te vas a dar cuenta que se pone duro, un poquito espeso. Y eso está súper bien porque esto es un chicloso de chocolate. Y este chicloso va a quedar divino. La mejor cosa es que lo puedes hacer con esencia de canela, con naranja, con esencia de café. Y puedes cambiarle el sabor que tú quieras. Vamos a mezclarlo muy, muy bien hasta que empiece a tomar consistencia. Una vez que tome consistencia vamos a rellenar unos moldes previamente engrasados con aceite en aerosol. O podemos hacerlo más casero y más fácil. Lo vamos a colocar en medio de un papel, y este es un papel plástico convencional, no le tienen que hacer absolutamente nada. Vamos a rasparle aquí un poquito con el miserable. Y es que no desperdiciar, no tiene nada de miserable, ¿no? Bueno, lo vamos a poner por aquí, un poquito más. Y ahora sí, viene la parte más importante. Voy a quitar todo para que me alcancen a ver. Así queda. Vamos a cerrarlo de un lado, y vamos a cerrarlo del otro lado. Y el chiste es que hacemos un rollito del lado derecho, y un rollito del lado izquierdo. Y lo vamos a enrollar, así. Hasta que nos quede un choricito. Este choricito lo dejamos así sin moverlo, hasta que se ponga duro como este. Lo voy a tener por acá. Ustedes lo pueden abrir, lo pueden cortar, y lo pueden decorar con chocolate blanco, con chispitas, con lo que ustedes quieran. Miren nada más. Queda durito. Y delicioso. Para verlo terminado, lo podemos ver por aquí. Este es un chocolate de menta. Ustedes pueden agregarle, como les dije, menta, canela, naranja, o lo que más les guste. Muchísimas gracias, muy buen día. Oigan, fíjense que todos estamos expuestos a sufrir una infección urinaria, aunque no lo crean, bueno, varones y damas también, pero mucho más las mujeres. No, sí, las niñas, ¿eh? Las niñas, las chiquitas también. Uy, todas, todos. No, sucede muy seguido, ¿por qué carambas? Tenemos pésimos hábitos urinarios. Bienvenida, Yuli. Gracias, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Déjenme platicarles una cosa, a ver, para empezar. Sí o no, te dan ganas de hacer pipí y medio que te distrae, si no haces caso a tu mente, y entonces pueden pasar 30 minutos, 40 minutos, una hora. Aquí en el foro nos pasa, nos aguantamos, nos aguantamos. Paso número uno, no aguantarnos. No aguantarse, nada. Porque la vejiga está diseñada para almacenar 500 mililitros de orina. En ese momento se manda la señal a tu cerebro, el cerebro manda la señal y tienes que eliminar. Oye, 500 mililitros es medio litro de agua. Sí, tú sabes, tú sabes, tú sabes para qué sirve la orina, para eliminar lo que no te sirve. Entonces, si se quedan las bacterias que están ahí demasiado tiempo, pues van a empezar a desarrollarse para formarse, te hace sentido. Ahora, perdóname, rapidísimo, si eliminamos lo que no sirve, ¿por qué hay gente que se toma su orina con orinoterapia? Pues porque, no sé, no está comprobado para nada que sea una terapia que sea efectiva. Que la verdad es que el cuerpo es tan maravilloso que realmente elimina lo que no nos sirve. Ahora, te voy a ser súper honesta, la vejiga, si te fijas, está por delante de nuestra vagina, ¿ok? Muchas veces nosotros al lasearnos nos pasamos el papel de esta forma. Para adelante, en vez de para atrás. Es correcto, entonces pasamos bacterias del ano, de la vagina, hacia la uretra, y esa es la mayor fuente de contaminación. No nos sabemos limpiar, nos pasamos bacterias, nos contaminamos, y pues entonces ya te da una cistitis. Ok, entonces, no aguantarnos, tener un mejor higiene. O sea, higiene que decir que nos vamos a limpiar de adelante hacia atrás. Está incómodo porque tendrías que hacer este movimiento, así de ladito, así, ¿no? Muy bien. Oye, y eso es buenísimo enseñándolos a nuestras hijas desde que están chiquitas. Sí, y también te voy a explicar, también. Fíjate que la uretra, o sea, este tiene un ángulo así, ¿no? Si nosotros tenemos relaciones sexuales, se inflama. O sea, si tú no vas a hacer pipí después de tener relaciones sexuales, se queda la orina dentro de la vejiga y entonces hace el mismo efecto. Tienes bacterias en la orina que quieres eliminar, que no salen, y entonces te da la cistitis del unamielero. O sea, hay que tener, hay que ir a hacer pipí después de tener relaciones sexuales. Después de tener relaciones sexuales. No está nada romántico, Yuli. Oye, dime una cosa. Oye, te le das el besito y con permiso, ahorita vengo y haces pipí. Entonces, realmente la bacteria existente en ese momento es la nuestra. No es hasta de cuenta si tienes relaciones y se queda el semen del hombre dentro de ti. ¿Eso no te causa ningún tipo de infección? No, el 90% de las infecciones de vías urinarias es por una bacteria que se llama Escherichia coli. La Escherichia coli vive en nuestro ano, es de la flora intestinal normal que está en tu intestino, en tu colon. Y generalmente es una bacteria muy resistente. Entonces, el mal de nosotras es que nos autorresentamos entre amigas. Chin ya me dio la cistitis y entonces le habla a mi amiga y entonces te recetan un antibiótico. El antibiótico malísimo porque ya se le da a esa bacteria. Aparte, a lo mejor te dan un antibiótico que no mata la bacteria que está ahí latente. Así es. Y entonces tampoco se trata la pareja. Y entonces de la vejiga traes... Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hablando de la pareja. Hablando de la pareja. Fíjate bien, después de tener relaciones, tú vas a dejar que tu novia vaya a hacer pipí. Y tú también tienes que hacer pipí después. ¿Pero qué? ¿Por qué? Él también. Pues yo también tuve onda ahí. Mira, la diferencia... Las vías urinarias son más frecuentes las mujeres porque ve el tamaño de la uretra. Digo, no sé la tuya, pero normalmente la de los hombres es más grande. ¿Este es tamaño real? Este es tamaño real. Nuestra uretra son 5 centímetros contra... ¿Qué te gusta? ¿Promedio? ¿12? ¿Yo? Sí. ¿Qué te gusta? ¿24? ¿12 centímetros? Oye, Judy. ¿De qué hablas? A ver, pero ahí les va otra. Los hombres eyaculan y orinan por el mismo orificio. Entonces el medio ambiente es totalmente otro. Nosotras sí tenemos que hacer ácido en la orina, por eso se recomienda la jamaica, el arándano, el agua, porque vamos a hacer ácida, o sea, el ácido ascórbico, la vitamina C que tienen todos estos elementos, acidifican la orina. Oye, pero ya no me dijiste por qué tenía yo que hacer que... Ah, te voy a decir por qué. Porque tienes que limpiar el conducto. Tú te eyaculaste y a través de la orina limpias ese conducto. O sea, por pura higiene, básicamente. No, pero está bueno porque a lo mejor... Y generalmente cuando nos contaminamos de la vejiga también vienen problemas vaginales juntos. ¿Cuándo cómo? Sí, si tú te enfermas de una cistitis, te puedes enfermar de una infección vaginal también al mismo tiempo. Entonces te da comezón, tienes problemas y ganas de hacer pipí, es horrible. Es algo totalmente diferente a una infección urinaria. Pero acuérdate que el que tú consumas un antibiótico es un factor que predispone para que tú tengas infecciones vaginales. A ver, la que te da, Yuli, por ejemplo, muchas veces las mujeres cuando hacemos ejercicio y nos quedamos con el calzoncito poquito mojado después de haber sudado, te da muchísima infección vaginal, no sé si es... Vaginal, no es urinaria, es vaginal. Es que ahí te va. Para que tú puedas hacer distinción, los síntomas de una cistitis, o sea, de una infección urinaria son que tengas ganas de hacer pipí, vayas, y hagas poquito, como gotitas. Pero duele horrible. Y como ardor. Arde, 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 horrible. Y es... Te da calentura. Te voy a dar con ganas así, te quedas con ardor, se llama disuria, con dolor. Odio, odio, odio. Y luego tienes que ir a hacer cada ratito, o sea, haces gotitas, gotitas, gotitas. ¿Estás de acuerdo? La vía vaginal te da comezón, te pica, te da ardor, te duele a la hora de tener relaciones. A veces, cuando te cae la orina, se hacen diaguitas por el hongo y entonces te arde. Y por eso es que se confunde una infección de vías urinarias con una infección vaginal. ¿Y cómo nos tendríamos que limpiarnos, con papel de baño normal, con toallitas húmedas, con estos enjuagues vaginales? Lo mejor es con agua. Lo mejor es con agua. Pero lo que quiero decir, antes hace poquito fui a casa de una amiga y tenía el excusado, y el otro, ¿cómo se llamaba? El bidé. El bidé. Y le dije, oye, eso era de casa de mis abuelos, y el día se está volviendo a usar. Creo que es muy buena opción. Es lo mejor, digo, una manguerita que tú tengas como de teléfono, pero una jeringa con agua es la mejor forma de limpiarte. Oye, ¿y en qué momento se suben estas bacterias hacia el riñón? Porque ese es como el peligro de tener una infección no cuidada, ¿no? Ahí están. Aquí está la vejiga y de aquí vienen los ureteros y aquí están los riñones. Entonces, es una infección que va creciendo en vía ascendente. Y por eso se suben a los riñones y te da la famosa piel o nefritis. O sea, es una infección del riñón que se afecta a todos los cálices del riñón. Y es dificilísima quitarla. ¿Es peligroso? Muy peligroso. Debe ser súper dolorosa, ¿no? Híjole. Sabes que no encuentras así posición. Y luego cuando te hacen así te duele horrible. Ajá, te dan unos calenturones y lo más importante es que esta bacteria es muy resistente. Entonces, usted tiene que meter antibiótico y antibiótico y antibiótico todo el tiempo. ¿Y cuál será el primer síntoma en las mujeres o en los hombres de decir, ya tengo la infección, ¿qué onda? Eso, el ardor. El ardor. El ardor. En los hombres, fíjate bien, la infección de villas urinarias también es muy común por la masturbación porque no se lavan y también es una infección muy parecida a la gonorrea que se llama ureaplasma y les da sensación de como ir a hacer pipí. Con ardor. Con ardor. Siempre que hay ardor es que no hay algo bien. Sí, porque si estás enfermo de la próstata se interrumpe el chorro de la orina, pero si tú tienes ardor es una infección. Hasta no mostrar lo contrario. Cuando haces con una dama, lávate las manos. Claro, no, no. Sí, pero fíjate que yo tenía una amiga que cuando tenía relaciones con esa pareja constantemente le daban infecciones urinarias. Cortó con esa pareja y nunca más. ¿Por qué puede ser? Una de dos, porque no dan el tratamiento en pareja y entonces hay un recontagio, o sea, tú te tomas el tratamiento, él lo tiene, el exportador y se están como embarrando la bacteria una y otra vez. Y o dos, cuando tienes relaciones te decía que a veces el pene es tan grueso o la vagina y tú imagínate que esto está frotando, entonces frota, frota, frota y esto se hace gordo, se hace gordo esta parte y entonces se cierra la uretra, o sea, se hace mucho más delgadita. Ya me andan alboreando tus amigas. Oye, bueno, ya para ser rapidísimo, preventivo, rapidísimo, limpiarnos de adelante para atrás. Sobre todo en esta época que es muy frecuente en las vías urinarias, tomar agua por el frío porque nadie quiere ir a hacer pipí. Pongan unas calcetines en la taza del baño, pero sí vayan a hacer pipí, o sea, no se aguanten. Ya había tomado una foto así. A ver, tomar muchísima agua, limpiarnos de adelante. Vitamina C, o arándano, o limón, o sea, todo lo que tenga vitamina C. Sí. Ajá. Dos gramos al día. Dos. Dos gramos al día. Tomar agua, limpiarte bien, hacer pipí después de ir al baño y al primer síntoma, no automedicarte, hacerte un cultivo para que te digan qué bacteria es. Y siempre manos limpias, ¿no? Sí. Siempre manos limpias. Antes de ir al baño, de verdad, antes de ir al baño y después de ir al baño. Y hacer gas y después de relaciones. Cualquier cosa, pásale a mi cabrera que te voy a checar. Y en pareja, si tú ves que tu novia se está tomando algo, siempre pregúntale, oye, ¿qué onda para qué? Yo también. Créeme que lo voy a tomar en cuenta a este, Juli. Gracias, Juli. Voy a checar a Paulina, ¿eh? ¿Cuánto le cobro? Continuamos. Oigan, y después de haber platicado con Juli Salomón, vamos a platicar con alguien que me alegra muchísimo, muchísimo tener aquí en el foro de Sal y el Sol, porque es una de las grandes personalidades en la televisión mexicana. Sí, señores, bienvenido de nuevo a Cuenta, el señor Jorge Ortiz de Pinedo, aquí a la casa. ¡Aplauso! Jorge, qué gusto, qué gusto tenerte una vez más aquí, qué placer platicar contigo. Y me estabas platicando acerca de tus proyectos, viene de nuevo la familia de 10, se va a presentar, pero ahora me decías totalmente renovada y nueva en esta época invernal. Sí, la familia de 10 ya tiene tres años de que estamos haciendo la versión teatral y ya llevamos casi 500 representaciones que las vamos a cumplir en estos días. Perdón que te interrumpa, seña, de que era un gran producto y que sigue siendo un gran producto. Sigue siendo un gran producto, sí, acabamos de presentarnos en Ciudad Victoria, lleno el teatro, en Tampico, lleno el teatro. ¿Túques? Con los túcres, con el abuelo Zagatamales, con la niña Fresa, es fantástica la historia. Y vamos a hacer una mini temporada invernal, empezamos el 25 de diciembre, o sea, el día de la Navidad. Me dicen, ¿vas a trabajar en Navidad? Digo, sí, porque los actores de teatro trabajamos cuando los demás descansan. De acuerdo. Entonces, el día 25 hay dos funciones, a las 4 y a las 7, y el 26 y el 27 y el 28, el 29, el 30, paramos el día 31 nada más para festejar el fin de año, el año nuevo y el día primero estamos trabajando, el día 2 y el día 6 y el día 7, o sea, son 8 días nada más que vamos a hacer de la familia de 10 y al mismo tiempo en el teatro, esto es en el teatro Royal. Royal Pedregal. Y en el teatro López Tarso vamos a hacer la temporada invernal también del Fantasma en el Espejo, también el día 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ese va a estar 12 días. Y se los recomiendo de todo corazón. Y ahorita todavía tenemos ahí en el Royal, está Enemigo de Clase con los Zurita, con Humberto Zurita y uno de sus hijos. Y tenemos también la Antipastorela con la Maniguis, que está fantástica todos los miércoles, no se la pierdan. Claro, Carlos. Y los viernes, sábados y domingos tenemos la Pastorela del Royal, con Adriana Moles y mi hijo Oscar Ortiz de Pinedo, o sea, muy divertido. Tenemos de todo, tenemos stand-up comedy nights, seguimos trabajando y haciendo divertir a la gente, nos gusta hacer reír a la gente, nos gusta que la gente sienta en el teatro. Igual un susto con el Fantasma en el Espejo, que se estrujen con Enemigo de Clase, que es una obra muy fuerte, de cómo son los muchachos hoy en día, o sea, y de cómo es la escuela tan fuerte, tan peligrosa. Y le has regresado también de alguna manera este interés al teatro, de no nada más irnos de repente a las cosas burdes, a los pastelazos, que son buenísimos también en las dosis que se necesitan en la vida, pero tú has sido un hombre que has luchado y has peleado constantemente por tener, y me acuerdo de esta frase perfectamente bien, porque me tocó trabajar contigo en aquel momento, de tener buen teatro entre semana. Que no solamente el teatro esté vivo el fin de semana, sino darle la oportunidad toda la semana a las personas que gustan de esta maravilla. Claro, y además, fíjate, tenemos una ventaja, el Teatro Royal Pedregal está ubicado al ladito, pegadito a 10 metros de un hotel. En este hotel hay 600 habitaciones, hay más de mil gentes todos los días. Esa gente baja del hotel a ver sus obras de teatro favoritos, a ver stand-up, a ver conciertos de jazz, a escuchar monólogos. Es muy divertido para alguien que llega a un hotel y que digas no tengo que salir de mi hotel y puedo ir al teatro. Claro, y la gente que viene de Lejos también llega al teatro y se puede quedar ahí tranquilamente. Pero no solamente le das entretenimiento y diversión a todas las personas, Jorge, tú te has dedicado también a hacer labor social, a ayudar a las personas. Te han ayudado mucho a ti al llegar a ver tus programas, a pagar un boleto para verte y para todas tus producciones, pero tú también tienes una forma de regresar todo esto. Sí, a veces damos funciones gratuitas para... no gratuitas, cobramos y no cobramos nosotros para que el dinero que entra sea para alguna institución o para alguna comunidad. Ahorita traemos el proyecto de Asunción Ixtaltepec. Asunción Ixtaltepec es un pueblito pegadito a Cuchitán y a Ixtepec, allá en Oaxaca, que sufrió el 70% de pérdidas de sus edificios. O sea, eso es gravísimo. Era un pueblo de 20 mil habitantes que ahora tiene 15 mil, porque ya se fueron 5 mil. Hubo desgracias personales, hubo fallecimiento, pero imagínate el 70% que se cayó. Entonces, esa gente no tiene... no hay economía, no hay nada. Ya llevamos 15 toneladas hace un mes y ahora queremos llevar para el día 18 o 19 de diciembre algo que les ayude a pasar la Navidad, el Año Nuevo, porque es importante que esas fechas que son... Nosotros somos un pueblo católico. Viene la Navidad, el nacimiento de Jesús. Bueno, qué mejor que la gente de este lugar pueda tener algo para cenar, pueda tener algo para abrigarse. En el Istmo hay mucho calor, pero en la zona de la montaña hay mucho frío, o sea que aceptamos todo. Y en nuestro centro de acopio aceptamos frijol, aceptamos arroz, pastas, latería, papel de baño, pasta de dientes, todo lo que puedan llevar. Ahí en el teatro está el centro de acopio. Ahí en el mero teatro, ahí en la agujerita del Teatro de la Esplanada está el centro de acopio. Y vas a tener una gran sorpresa. Exactamente. Lo que hemos pensado es que también necesitamos ayudar a los niños. Entonces, toda la gente que tenga algo que darnos, no a nosotros, sino a la gente de Oaxaca, tenga la seguridad que lo voy a entregar personalmente. Porque así lo hice la vez pasada. Correcto. Pero lo más importante de todo es que los niños, queremos darles un regalito a los niños. ¿Cuántos niños tienen juguetes que ya no usan? ¿Cuántas señoras tienen peluches que ya no les traen buenos recuerdos de exnovios, por ejemplo? Den ese peluche y eso va a ayudar. Entonces, lo que queremos hacer es que... ¿Y cuántos tenemos también la oportunidad de comprar un juguete nuevo y llevarlo a donar? Ahora, imagínate que Chabelo, Javier López, va a estar con nosotros el día 10, el domingo 10. ¿Domingo 10? A las 12 del día, en el Teatro Royal Pedregal, recibiendo los juguetes que los niños quieran regalarle a los niños de Asunción y Estaltepec. Todo niño que lleve un regalo, que lleve un juguete para otro niño, lo vamos a hacer que entre al teatro para que vea a Chabelo y se lo entregue a Chabelo. Y Chabelo obviamente lo va a entregar para que lo llevemos a Asunción y Estaltepec. Entonces, una cita para que los papás lleven a sus hijos a conocer a Chabelo, a saludarlo, con un regalito para algún niño de Estaltepec. Esto es el domingo 10, de 12 a 2 de la tarde. Ahí los esperamos y los esperamos todos los días desde las 6 y 7, perdón, 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Con todos los donativos que puedan, los vamos a llevar personalmente. Muchas gracias. Y los que no tengan hijos, vayan también a platicar, a platicar contigo, a platicar con Javier López Chabelo, que estoy seguro que en algún momento de la vida a ti, a ti también te hizo reír y te hizo pensar cualquiera de sus personajes. Oye, ropa, aceptamos ropa, los gorditos, lleven la ropa de cuando eran flacos, no van a adelgazar tan fácil. Oigan, más adelante no nos vamos a perder porque vamos a estar frente a frente también con Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Qué revelaciones nos va a hacer acerca de su vida? ¿Nos responderá con total y absoluta verdad? No lo sé, tienes que ser testigo de este momento. Por lo pronto, ya lo saben, 12 del día, este domingo, Javier López Chabelo, Jorge Ortiz de Pinedo, por una gran causa. Roberto, Carlos, ¿quieren? ¿Les gusta la idea? Roberto y Carlos. Yo soy Carlos. Oye, ya, yo soy Roberto. Oye, mi Charlie, ¿has visto volando por los cielos a un caballo? ¿Qué te pasa, Roberto Carlos? No estoy loco, no estoy loco. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás comiendo? Nada, nada. No, es que mira, se dice que estas criaturas extraordinarias llamadas Pegaso existieron hace miles de años. Órale. Y al regresar, conoceremos más de ellos. Estaría buenísimo. Y algo que también será extraordinario, señores, es lo que les voy a preparar en mi cocina de solteros. Les voy a preparar una receta deliciosa que, la verdad, la inventé yo, papá. Ah, sí. Pero no sabe, está para chuparse los dedos. Les voy a hacer unos taquitos dorados de frijol con camote. Delicioso. Oye, muy bien. Pues mira, yo, hace rato hablábamos de los yogistas, yo te voy a invitar a Mazatran, Sinaloa, porque hay hombres arriesgan su vida lanzándose hacia el mar. Y este es uno de los espectáculos más famosos de esta tierra. Conozcámoslo en un minuto. Yo quiero ir. Yo también. Admira el fabuloso espectáculo de clavadistas experimentados que se lanzan hacia el agua desde una plataforma de piedra ubicada frente al océano Pacífico. La punta de clavadistas de Mazatlán. Se dice que la tradición de los clavados comenzó en la década de 1960 después de que un habitante de la ciudad hizo una puesta con un amigo. Prepara tu cámara para tomar fotos de este espectáculo. Únete a las multitudes que se forman en el malecón y contempla a los clavadistas que se lanzan desde una plataforma ubicada a 14 metros de altura. Observa cómo los clavadistas sincronizan sus saltos con la llegada de una ola para aprovechar el aumento temporal de la profundidad. Mira hacia abajo cuando entren en la fosa rodeada de rocas peligrosas, para que después el clavadista aparezca en la superficie a recibir los aplausos de la multitud. En algunas ocasiones los clavadistas hacen su espectáculo en la noche, utilizando antorchas para que los espectadores puedan verlos claramente. La punta de clavadistas está a 15 minutos a pie del centro histórico de Mazatlán, al norte de la playa Olas Altas, por lo que cuando estés en la zona, aprovecha para explorar las demás atracciones del malecón de Mazatlán, que es una explanada de 21 kilómetros de largo que recorre la costa de la ciudad. El malecón pasa junto a varias playas y estatuas y cuenta con una gran variedad de bares, restaurantes y tiendas. Oigan familia, pues ya estamos aquí y como se los prometí, ¿qué creen? ¿Qué? Ahora sí vas a creer, es mucho. ¡Me gusta! ¿Cómo ven? Nos gusta. Yo quiero retar, te lo dije muy bien el otro día, ¿eh? Muy bien. Y lo entendí mejor que ahorita me lo dijiste, rotar en vez de retar. Retar. Oigan, es que Just Dance es un juego impresionante de baile y vamos a ver quién baila mejor. Yo sé, por favor. Bueno, ya es hora, va a empezar nuestro reto. Ya va a empezar, va, ya tenemos que ir haciendo eso, ¿eh? Cualquier cosa yo soy crazy, ¿eh? Yo soy Jaycee. Yo soy funky. Y yo no estoy. Yo soy baby. Y seguramente voy a ser el que mejor baila, pero ¿qué es eso de Just Dance? Ah, bueno, pues te voy a poner. Les voy a platicar a ustedes también en casa porque si no conocen este juego, está espectacular. Just Dance 2018 es un videojuego de baile. Solo hay que ponerse aquí frente a la pantalla y seguir los movimientos de los bailarines al ritmo de hits como, por ejemplo, Swish, Swish de Katy Perry. Ya perdiste, Marlena. Oigan, ¿sí me están escuchando? Sí, pero estamos bailando. Es el espacito de Luis Fonsi, pero también los clásicos como Foot Blues, canciones para niños como How Far All Go de la película de Moana, o éxitos en español como Chantaje de Shakira y también canta Maluma esa canción. Bueno, no, está a lo máximo. De verdad, tienen que echarle un ojo porque ahora sí que se van a poner a bailar a todo. A mí lo que más me gusta es que podemos bailar los cinco al mismo tiempo. ¿Y qué creen? ¿Qué? Los puedo humillar. ¡Ah, ya, ya, ya! Te lo juro. ¿Qué más me gusta? Dos no lo puedo jugar o que de qué se trata esto. Ah, no, bueno, pues mira, lo puedes jugar con tu PlayStation 3, con PlayStation 4 también, Xbox One, Xbox 360, también con Wii, Wii U y Nintendo Switch. Oye, pero a ver, tengo un problema. Si no tengo la consola, ¿cómo le voy a hacer? Pues no te preocupes, mi Pau. Puedes, por ejemplo, jugar con una pantalla. Ajá. La puedes conectar a internet, puedes bajarla en tu celular, la aplicación de Just Dance. ¿Ven un descansito? Just Dance Now se llama. Así que no hay pierde. Entonces, Just Dance 2018, que está impresionante, es un juego para todas las edades porque te estuve viendo que también subiste videos jugando con tus hijas. No, bueno, les fascina. La verdad es que nos encanta, la pasamos increíble. Pueden jugar desde los más chiquitos. Mi hija tiene ocho años y se la pasa genial. Hasta las mayores. Hasta las mayorcitas, como por ejemplo, Pau. No, usted ya está muy acá. No te vayas a torcer, Pauly. Está buenísimo. Ahora que vienen las posadas, las reuniones, para pasar así, retar a la familia, a la abuelita, por ejemplo. Imagínate, y en estos días fríos, sirve también para hacer ejercicio. Así es, porque además el baile es súper buen ejercicio. Mira, me enteré que Just Dance 2018 trae modos de juego fitness para quemar las calorías del pavo, los romeritos y todo lo que vamos a comer en esta temporada navideña. Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Oigan, bueno, pues ya lo saben, Just Dance 2018 es la forma más divertida de pasar un rato ameno. Mira, miren cómo se ponen. Pasan un rato en amigos, en familia. ¿Quién cree que baila mejor? A ver, vamos a darle. Bueno, pues ya, yo ya lo reté a ustedes. Perfecto. Mándenos ustedes a quien van a retar, arroba saleelzoltv y arroba ubisoftlata.m. ¿Ok? Gracias, familia. A ver, Mauricio. Vamos. Va ganando Mau, ¿eh? Bueno, pues yo les voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que está esperando las vacaciones para dormir de corrido? No, bueno, imagínate, despertar de buenas, con energía. Pues, te tengo una mala noticia. Si tu colchón ya cumplió con el tiempo que te ofrecieron o estás estrenando y no te brinda el descanso correcto, pues, de todas maneras, no lo vas a lograr. Así es, Ale. ¿Y sabe qué? Va a seguir despertando adolorido y con contracturas. Porque el problema es la falta de tecnología. Logre noches placenteras con el cubre colchón Soñare. Solo debe ponerlo, fíjese nada más. Así de fácil. A mí me encanta esta prueba. Porque, bueno, este es un colchón X que usted tiene en su casa, como cualquier otro. Pero a la hora de poner el cubre colchón es tan fácil y aparte transformamos ese colchón viejo y horrible que usted tiene en su casa en uno nuevo. Así es, es una maravilla. ¿Ya vio qué fácil? Además, no tiene que gastar su aguinaldo en un colchón nuevo. Puede convertir ese viejo o nuevo que está duro o tal vez demasiado suave en ese colchón ideal que a poco no todos soñamos. Y su relleno de microfibras de gel logran que su colchón se adapte a la forma del cuerpo sin importar la posición en la que duerma, su peso o si duerme acompañado. Porque brinda un efecto gravedad cero. Eso quiere decir que los puntos de soporte más importantes, hombro, cadera, piernas, están perfectamente alineados y no quedan partes del cuerpo en el aire. Todo está soportado evitando contracturas. Además, qué rico, no se calienta. Lo puede meter a la lavadora. Eso quiere decir que lo puede lavar cuando quiera y jamás se deforma, no se le hacen bolitas. Y algo importantísimo, tiene 10 años de garantía. Lo prueba por 30 noches. Y si su colchón convencional no se convierte en el mejor, ¿qué crees, Ale? Le vamos a regresar por entero su dinero. Pero por supuesto, además estamos a nada de que termine el año. Y el mejor regalo es dormir mejor. Así que llame en los siguientes 15 minutos y puedes recibir tu cubre colchón Soñare a un superprecio con un 40% de descuento. ¿Qué tal, eh? Pues no está mal, pero ya estamos en la época de los regalos. ¿Qué te parece gratis dos almohadas Soñare para que su descanso esté totalmente completo? Pero tiene que correr a llamar en este momento porque es un regalo de aproximadamente 1,500 pesos. ¿Quién da esto? No, hombre, es un regalazo. Además, estas almohadas son la cosa más rica del mundo. Recuerde, el cubre colchón Soñare con 40% de descuento. Dos almohadas totalmente gratis. Y esa garantía que nadie le ofrece 10 años. Además, con tu compra te vamos a mantener comunicado con tus seres queridos porque te vamos a regalar llamadas ilimitadas a cualquier parte del mundo por 30 días. Imagínate, descansar, dormir rico con estas almohadas y además hablar con tus seres queridos. ¿Qué más puedes pedir? Así es, a marcar en este momento. Muchísimas gracias. ¿Tú crees que en el pasado existieron los caballos con alas? Esto de ¡Fuerza, Pegaso! ¿De plano? Sí, ¿no sabes por qué lo digo? No. Sí, sí lo sé. ¿Por qué? ¿Pero le estás dando publicidad a alguien? ¿No? No. Oigan, dicen que este ser fantástico estaba relacionado con los dioses que solo podía ser domado por un jinete de buen corazón. Exactamente. Esta criatura extraordinaria fue parte de la historia y su legado justamente ha quedado marcado desde hace miles y miles de años. Así que ¡dame tu fuerza, Pegaso! Nació del cuello de su madre, Medusa, tras ser decapitada por Perseo. A los pocos días de nacido, golpeó el suelo del monte Helicón y ahí brotó un manantial divino que sería considerado como fuente de inspiración poética. Su nombre, Pegaso, un hermoso corcel alado de naturaleza mágica de carácter bondadoso, inteligente y salvaje. Considerado como uno de los seres consentidos por la mitología, los Pegasos son criaturas muy tímidas que no permiten que nadie los monte. Tienen la maravillosa sensibilidad de detectar el mal, por lo que no permiten que nadie de corazón malvado los dome. Tienen la forma y tamaño de un caballo de raza árabe y por lo general son de color blanco. Aunque también se conocen en marrón y hay quienes cuentan haberlos visto en negro. Aunque independientemente del color, todos ellos son afables y de temperamento noble. Sus enemigos naturales son los grifos y los Pegasos pueden derrotarlos aprovechando su máxima velocidad en el vuelo. También son conocidos por enfrentar a los dragones, a quienes logran vencer atrayéndolos a lugares de difícil acceso en donde el dragón no puede seguirlos fácilmente y así atacarlos con los cascos y dientes. A pesar de los múltiples intentos por domar al mágico y veloz caballo, solo uno lo consiguió, Belerofonte, y lo hizo gracias a una rienda mágica ofrecida en sus sueños por la diosa Atenea. A partir de ahí, Pegaso y Belerofonte cosecharon grandes triunfos juntos, como la muerte de la malvada Quimera. Hasta que Belerofonte, perdiendo la cordura, se comparó con los dioses tratando de volar con Pegaso hasta el Olimpo para unirse a ellos. Viendo esta traición, Zeus pidió a Pegaso derribarlo y lo recompensó dándole el rayo y el trueno como símbolos de su poder. Después, Pegaso pasó a ser una constelación estelar que nos recuerda cada vez que la vemos encendida en el cielo la grandeza de este hermoso y noble caballo, considerado como una criatura extraordinaria. Yo creo que sí. Por más que me tapo con el gorro, Roberto Carlos. A ver, mi chavo, ¿estás listo para la Navidad? Te voy a decir una cosa. Sí, estoy listo, papá. Deja de cantar y mejor ayúdame a cortar el pino, mi rey. Sí, te ayudo, pero cuando adornes el arbolito, evita que tus mascotas se acerquen a él o puede pasar algo así. Qué pino está bueno. Un beco. Un beco. Un beco. Vamos a ver, ya vi el pino en el que vamos. Vamos con el gatito, ¿eh? ¿Tú eres bueno para subirte al árbol? Pues no muy bueno, ¿eh? Espérate. Ahí quedó, ahí quedó, papá. Oye, a la que también le late el pino fue a mi vecina, ¿eh? Sí, le late el pino, papá. Y estaba tan emocionada que se puso su traje de luces y se puso a bailar frente al árbol. ¿Cómo ves? ¿Le gusta el tronco? ¿Le gusta el tronco, el pino, todo? Chécalo. Me encanta, me encanta la Navidad, Michali, porque es una época para dar. Pero lo que más no me gusta es que den sustos como los que veremos a continuación. Vamos a ver esto. Oye, ¿está duro esto? Está duro, ¿eh? A ver, ¿a otra vez agacho? ¿Te verías que están en los troncos? No, pues, ¿qué pasó? Oigan, ¿y otra vecina que tengo? Porque tengo varias. Vivo aquí, ya sabes, en Plateros, aquí, donde tú estás. Las vecinas son. A ver qué día vas. Sí, invítame. Oye, tengo la vecina que es bien buena onda, pero tengo la típica que le gusta adornar su arbolito. Ella puso las luces y la neta yo la ayudé como buen vecino y yo le puse las esferas. A ver, vamos a ver. Se las puse, te lo juro. ¿Todas? A ver. A ver, ¿se agarras el tronco o no? Pues mira, es como tirar la caña, mi rey. Pero veate, se te olvidó uno. ¿Sí? Este tronco está mejor. A ver, este está mejor, mira. No, este está más padre. No, este está mejor. Este está más grueso. Cábalo. Te lo juro, mira. Mira. Dale pues, Roberto. Mira, cuando se pone un arbolito se ve a atornillar muy bien porque luego pasa cada accidente, mi Charlie. Si está bien duro, ¿eh? Si no es verdad, pues pégale. ¿Sabes qué, mi rey? Saca fuego, saca fuego. ¿Sabes qué? Mejor hacemos una fogata. Va, a ver. Presta esto porque tú no le sabes a esto. A ver. Oye, mi Charlie, ¿solo a alguien muy tonto? Se le puede venir un árbol encima. ¿A quién se le va a quedar la marcarpa? Ahí vas, ahí vas. Muy bien. Eso. ¡Ay! ¡Mi sangre! ¡Mi sangre! ¿Por qué me abiertas hasta desde la llena? Ya vamos a la que sigue, muchachos. ¿Para dónde es? ¿Qué les digo, muchachos? ¿Qué les digo? Oigan, más adelante, con camote y frijoles, Carlos promete preparar una deliciosa receta en la cocina de solteros. ¿Qué sazón le va a dar a estos ingredientes? Descúbrelo cuando regresemos. Y también el primer actor, Jorge Ortiz de Pinedo, nos abre su corazón en una entrevista frente a frente. Todo eso y mucho más cuando regresemos aquí, aquí, a Sale el Sol. Si te caes y te levantas, no caíste, tomaste un impulso. Entre lo que hay. Esto es lo que hay, mi querida Luz María. A ver, Craig. Pero yo siempre, yo, en vez de ser cocina de solteros, debes ser el mago de la cocina. Tú eres un magajo. Eres sencillito y carismático. No, bueno, pues oye... Oye, ¿me regalas un cacahuatín? Ahorita no puedo porque es para mi salsa. Ay, poquitos. Uno. Oye, no seas codo, Carlos. Me están tirando, pero mi salsa. Ay, acá, ¿no? Como yo, chiquito. ¡Ya! Oigan, ¿cómo estás? Oigan, muchachos, les quiero preguntar a todos ustedes, que son banda, pero banda pesada. Ajá. ¿Cuál es su comida favorita? ¡Los tacos! Los tacos. Pues les voy a hacer unos tacos. ¡Eh! Ay, Dios siempre tan fondadoso. Ya tengo una duda. Órale. ¿Por qué nos invitaste a Luz María Mía? Pues, lo que no los invité, pero yo creo que para ser relleno, no sé. ¿Ah? Sí, no hay invitado. Oigan, muchachos, bueno, rápidamente, vámonos con los ingredientes misagre de medidas. Necesitamos camotes pelados en cubos, aceite de oliva, cebolla, ajo, sal, pimienta, frijoles refritos, tortillas de maíz, cilantro y quesito chihuahua. Eso está bien sabido. Y aparte de eso, necesitamos a Carlos Arena. Y vamos a hacer una salsa especial. Les voy a hacer una salsita de queso de árbol con... ¿Queso de árbol? Ah, ¿verdad? ¿De chile de árbol? Estoy pensando que en el quesito que te estás comiendo. No, ¿ves cómo me están? De chile de árbol con cacahuate bien sabroso. Oigan, no porque es que no compartas. Estar en la cocina es para picar. No, quiero compartir. El que va y comparte, reparte. A ver, ya me dejan hablar. La cocina no es para picarlos, ¿no? Bueno, pero para compartir. Oigan, qué bárbaro. Oigan, la cocina es un momento donde lo tenemos que hacer con mucho amor y tranquilidad. Sí, calipos. Me están alterando. Ya le puse tres uñas aquí al camote. Bueno, vamos a rayar nuestro camote, señora. Un camote normalito que consigue en el súper, como siempre lo digo. Lo va a rayar con el de los quesos. Con el de los siete. Ya sabes cuál. Vamos a rayar el camote. Mientras ustedes ya tienen bien caliente lo que viene. ¿Me permites? No podemos hablar. No, no pueden hablar. Silencio, por favor. Apoy me dice la zanahoria. No lleva zanahoria. Ah, pensé que era zanahoria. ¡Ay! En serio que mi Jey ya lo va a salvar, muchachos. En serio, estoy haciendo esfuerzos. ¡Ay, mira! No voy a hacer pitito. Sombre humano. Oigan, aquí uno es creativo. A mí me gustaría ayudarte. Si necesitas algo, yo te ayudo. No, a mí me gustaría que te quedaras ahí. Vamos a platicar. Vamos a poner con nuestro aceite bien calientito, señora. Vamos a poner tantito camote. Fíjense. Vamos a poner aquí. Que no es zanahoria, es camote, mi rey. Bueno, no fue tantito, fue todo. Bueno, pues todo el camote que estamos haciendo porque vamos a hacer varios tacos y lo vamos a poner con la cebolla. Todo eso lo vamos a revolver, muchachada. Muchachada. Es como un guiso, ¿no? Más que nada. Pues sí, porque al final estamos guisando aquí la comida, muchachos. Esto lo vamos a poner aquí a fuego medio. Usted ahí le va... Ahora sí que le va... A fuego lento, tú miras. Le va tanteando el agua a los camotes. Se es camote. Le va tanteando el agua a los camotes. Es a los tamales, ¿no? No, a los camotes. ¿Ah, sí? ¿Ese dicho? Claro. Es que a mí me enseñó Luz Mayera, que siempre se equivoca. Vamos a poner... Sí, Luz Mayera. Vamos a tantearle el agua a los leones, que no son como los piltas. Vamos a ponerle entonces lo que viene teniendo, su sal, su cebolla y rápidamente por este lado mi sangre. Ahora sí necesito que me ayudes. A ver. No uses todos los cacahuates, ¿no? Yo voy a la salsa, árale. Sí. Está buenísimo. No, regálanos tantitos. No, regálanos. Tú va echando, por favor. Ok, todo lo que habíamos dicho. Sí. Esto es chile. Chile, tomate, cebolla y chile de árbol ya frito. Exacto. No queso de árbol. Como asadito, como asadito. No queso de árbol. Y le pongo tantito aceite, ¿verdad, Charly? Tantito aceite. Agarramos. Bueno, esto... Digo, vinagre, perdón. Es que huele a aceite, pero es vinagre. Esto, fíjate. No puedo creer que no nos compartan nada, Carlos. Vean lo que me hacen hacer a cocinar a una mano. No agarrar. Ah, sí. Para eso sí. Eso sí, échale y lo que sufre, dáselos a tus hermanas. Como cuando le echaré, Charly, ¿sí? Es tu receta, tú dime así. Pero es que me siento como papá. No, pero papá, pero de los de antes. Es que ya me están haciendo vuelos, ya no sé ni qué hacer. Híjoles. Vamos a poner lo que viene siendo. Y criticas a Paulina que no puedo hacer dos cosas a la vez. Una tortillita. Oigan, sí puedo hacer dos cosas a la vez. A ver, Paulina, estoy en mi sección. Esta es una tortillita normal. ¿Ya se fueron o qué? Ay, como vi las gamas a la vez, dije antes. Vamos a ponerle, fíjense, una tortillita de frijol. Después vamos a poner el camote y la cebolla. No te creo. Son tacos de ajotaria, ¿no? Claro. Son ralladas. Vamos a poner el camote y la cebolla. Ya, mi sangre, así, 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 espesita, por favor. Vamos a poner el camote y la cebolla sobre la cama de frijol. ¿A qué sale el camote? A camote, mi rey, pues, ¿cómo que qué? Pero como a zanahoria. Y entonces vamos a poner nuestro taco. Espérense. ¿Yo puedo pedirlos sin freír? Sí, pero estos son ahorita. ¡Ay! ¡No manches! ¡Y no me cocina! ¡Sale! Ya me están tirando la sección bien cañón. Esto se abre. La salsa es lo que hace la diferencia en estos tacos. Vuélete nomás esto. Vuélete. ¡Qué bárbaro! ¿Te encantó o te peca? A ver. No huele delicioso. Entonces, vamos a poner nuestros taquitos así. Se lo vuelve a repetir rápido. Vamos a agarrar el camote y la cebolla, lo ponemos en un sartén. Ahí le pone su condimento, lo que más le guste. Después ya se hace un poquito como más, este, como que se... Sancocha. ¿Sancocha? ¿La cocción? Sí, pues se hace así como más... Se cocina, pues. Y ya que lo tengan así, agarra su tortilla, le pone lo que viene siendo su frijol, una camita, y los pone acá. Yo ya los tengo recién hechos, doraditos, quedan como unas flautas. Y ahí lo que vamos a hacer, señora, es ponerle tantito quesito aquí arriba, porque salen calientitos y se va a empezar a fundir. Oye, ¿quién soy? Yo le hubiera puesto crema, dice Carlos. No, nunca, nunca. Yo le hubiera puesto esto y Luzma me acaba de decir que le ponga crema. ¿A poco esa es tu crema? Le vamos a poner la crema. Espérame. ¿Vean qué rico esto nada más? Y al final nuestra salsita de cacahuate.com. ¿Cómo la ven? Qué delicia, Chavis, eso voy a hacer hoy de comer en mi casa. Es una delicia, en serio. Solo que al comal. Aparte, vean lo rápido que se pudo hacer esto y déjenme ver si es cierto. Ustedes no hagan el trabajo fuerte. ¡Bravo, Carlitos! ¡Bravo, Carlitos! Delicioso. Muy bueno. Sí, sí, lo voy a probar. 11.48 de la mañana. Justamente estamos a punto de cerrar nuestro programa. Y qué mejor manera de hacerlo que con este momento. Ya llegó este momento en donde vamos a descubrir el lado sensible. Donde hemos descubierto el lado sensible de muchos artistas. Pero ahora no es un artista cualquiera. Es Jorge Ortiz de Pinedo, una de las grandes personalidades del mundo del espectáculo, del teatro, del cine, de la televisión. No he dicho ninguna mentira, Jorge, y tú lo sabes perfectamente bien. Y de repente a veces nosotros no nos atrevemos a decirlo. Pero tu carrera ha hablado por ti de una manera fantástica y este es el momento de hablar de frente a frente. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, me gusta mi carrera, me gusta lo que hago, me gusta presumir también lo que se ha logrado. Y bueno, presumir lo que estás haciendo ahora. No creo en el pasado, creo en el presente. Y el futuro es lo que se va a lograr en este presente para lograr un buen futuro. Oye, pero dicen en ocasiones que quien está negado a asumir su pasado está condenado a repetirlo. Claro, pero lo que pasa es que las cosas suceden y ahí se quedan, pero hay que almacenarlas en un lugar muy especial para no tenerlas todo el tiempo aquí. De acuerdo. Los errores, o sea, sí, se cometen errores, pero hay que almacenarlos, hay que ponerlos en un archivo. No tenerlo presente todo el tiempo porque entonces no te dejan avanzar. Totalmente de acuerdo. Y tenemos aquí justamente, ahora hablando de los tiempos. Está muy chistoso. Hablamos del pasado, hablamos del presente, podemos hablar también del futuro. Y te doy la oportunidad que elijas con qué quieres empezar, con el pasado, con el presente o con el futuro. Con el presente. Con el presente. Vamos a descubrir la primera tarjeta que dice Dios. Dios existe, claro que existe. Se ve en todo lo que hacemos, en lo que visitamos, las maravillas que vemos, tenemos el cuerpo humano, este cuerpo humano nuestro que es tan perfecto, que es tan increíble. El cual, cada vez que estamos bien concentrados, no nos pasa nada. En el momento en que los seres humanos nos desconcentramos por una pérdida, por una falla, en ese momento entran todos los virus que están a nuestro alrededor, todas las enfermedades, todas las dudas y nos pasan cosas. Mientras estamos bien concentrados, el cuerpo es perfecto y esa es la prueba de que Dios existe. ¿Profeciste alguna vez alguna religión? ¿Fuiste cercano o eres en la actualidad? Bueno, obviamente sí, me bautizaron, hice la primera comunión, me casé por la iglesia también y sí, y de vez en cuando voy a misa y rezo muy frecuentemente. Ok, vamos a una más. Pasado, presente, futuro. 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 Me encanta. Esta dice, me da miedo... La estupidez humana, me da miedo la violencia, me da miedo la inseguridad de las personas, que ante esa falta de seguridad, agreden, atacan, molestan, roban, matan, me da miedo la pobreza, eso me da mucho miedo porque eso obliga a la gente a hacer cosas que ni siquiera se había imaginado que podía hacer. Claro. Uno se nada de darle de comer a sus hijos y otro se nada simplemente de salir de esa pobreza que los tiene condenados. De acuerdo. Entonces, está pasando en nuestro país, gente que dice, de ser un pobre diablo 60 años de mi vida, prefiero tener dos, tres años de gloria haciendo barbaridad y media. Aunque me encierran y me maten. Aunque me encierran y me maten, exactamente. Entonces, eso me da miedo, me da miedo la insensibilidad de la gente, la violencia. ¿Seguimos? Seguimos. Ahora vamos por el pasado. Vamos por el pasado. Ay, papá. Bueno, para empezar, lo primero que pienso en la palabra papá es de mi padre. Claro. Mi padre fue un gran hombre, un hombre autodidacta, pero autodidacta, ¿por qué? Porque viajaban mucho en esa época. Mis abuelos eran actores también, entonces no podía estar estudiando en una escuela. Claro. Se creó en Argentina, ahí hizo la primaria y de ahí en adelante a estudiar por su lado. Y llegó a ser una gente muy preparada y admirable, un gran conversador y un gran actor, un hombre de una gran simpatía, de una bonomía inenarrable y un hombre muy recto, muy leal, muy fiel, muy amante de México, que quería mucho a su país. Y pues es lo que pienso en ese papá. Y luego pienso la responsabilidad de ser papá. Cuando a mí me tocó ya ser papá, tener que educar a tus hijos. Educarlos no es nada más mandarlos a una escuela. Es tratar de que sean gentes de bien, como bendito sea Dios, mis hijos lo son. Son gentes trabajadoras, gentes honestas, gentes honradas, no le hacen daño a la gente, tienen buenas familias, o sea, procuran el bienestar de su comunidad, y eso es una gran bendición. Y aparte de todo, ¿han seguido tu gran ejemplo también? Pues están metidos, uno es productor de televisión y de teatro, el otro es promotor de espectáculos, el otro es escritor, actor, director de escena, Oscar. Mariana, ella estudió, a ella se le ocurrió ser artista, pero en la cocina, ella es chef. Y Santiago, que tiene 15 años, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Hay que dejarle, ese libro albedrío es fantástico. Cuando los seres humanos no son obligados a estudiar lo que quiere el papá, sino lo que ellos quieren. Exacto. Oye, y tocabas ahorita un punto muy importante, donde me quiero detener dos segundos nada más. ¿Cuál es la transición cuando se es abuelo? ¿Cómo es el abuelo Jorge? Fantástico. No el que conocemos, el abuelo Jorge, es ese que se agacha, que juega y que se atienta con ellos. El padre tiene la obligación de educar, el abuelo tiene la obligación de divertirse con los nietos, entonces que los eduquen mis hijos, mis nietos. Yo mis nietos son para jugar con ellos, para divertirme, los adoro, las adoro. Tengo siete nietos, cinco niñas y dos niños y soy muy feliz siendo abuelo, o sea, porque no tienes esa responsabilidad. Ya tienes ahora la responsabilidad nada más de hacerlos felices, de divertirte con ellos y de jugar tanto que cuando te vean griten abuelo y que corran a verte. Eso es lo que me dicen Don George. Don George. Sí, mis nietos. Dice y dice mi sogra también que ella está para deseducar, para educar a nosotros. ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Presente, una vez más. Admiro, en la actualidad admiras a alguien, un hombre como tú admira a alguien. Admiro a la gente que sigue siendo honesta y honrada en un país de corruptos. Y qué difícil. Qué difícil, qué difícil. Hace poquito tuve la oportunidad de asistir a un evento muy especial de Javier Cuello Trejo, a quien llamaron cuando estaba en un puesto muy importante el fiscal de Hierro, porque estaba en antidrogas, etcétera, en cuanto a corrupción. Metió a 1.600 personas a la cárcel por corrupción a ese hombre. Y en una entrega de número, de toma de nota, de toga, él dijo un discurso y dijo algo que me impresionó muchísimo. Una nueva forma de traición a la patria es aceptar puestos públicos cuando sabes que no vas a poderlos cumplir. Y estamos llenos de ineptos en cantidad de puestos públicos que están haciendo mal las cosas, que no saben, no tienen capacidad para hacerlas. Y han aceptado esos puestos, ganan dinero, cobran dinero del gobierno, y no son capaces de poder realizar las obras que les encomendaron. Y estoy hablando desde gobernadores a diputados o senadores o funcionarios públicos, como pueden ser ministerios públicos, abogados, jueces, policías, gente que no sabe. Afortunadamente hay otra gente que sí. Por eso admiro a esa gente que a pesar de estar metido en todo eso, sigue siendo honesta y honrada y por eso México sigue existiendo. Porque la balanza, a lo mejor se inclina en este momento hacia la maldad, pero hay mucha gente buena y la gente buena tenemos que nivelar de alguna manera procurando no ser tramposos. Lo que hay que hacer en esta vida es no ser tramposos, ser educados. Y a muchos de esos honestos en muchas ocasiones, por ser honestos, los sacan, los corren y los destituyen de esos puestos. Sí, y les pasan desgracias más grandes incluso, pero hay que admirar a estas personas. Sí, los llegan a matar. Pasado, presente, futuro. Futuro. Futuro, una vez más. Sueño, ¿con quién sueñas? ¿Con qué sueñas, perdón? ¿Actualmente hay algo que no has podido realizar, que no has logrado hacer? Sí, bueno, yo todos los días me despierto pensando en algo. Yo tengo, yo creo, no sé si es una facultad o es una desgracia, pero yo cuando me despierto estoy pensando en hacer algo, en escribir una obra, en montar una obra de teatro, en hacer una gira, en construir un teatro. Y me gusta, me gusta eso, porque pienso que la cultura es algo que puede ayudar a nivelar esa patria de la cual te estoy hablando, que en ese momento se está inclinando hacia el lado oscuro. Entonces, si logramos que en un momento determinado nuestras autoridades puedan meter en las escuelas, nuevamente, las clases de arte, que cada niño puede escoger. De educación artística. Que puede escoger el niño lo que quiera en primaria, en secundaria, ser pintor, quiero clases de pintura, de escultura, de baile, de canto, de actuación, de oratoria, de poesía. O sea, eso va a nivelar. Entonces, sueño con eso. Sueño con un México pacífico. Sueño con un lugar donde mis hijos puedan volver a salir a la calle, sin tener tantos nervios, sin estar tan asustado. Sueño en que tengamos que confiar en nuestras autoridades y que la gente que escojamos ahora en este 2018 sea gente que de verdad tenga vocación de servicio por su país. México está atravesando por un momento muy difícil. Si ese momento no lo logramos pasar, va a estar muy dura la bronca porque tenemos un vecino muy hostil que nos está pisoteando y que tenemos que unirnos todos los mexicanos para salir adelante. Oye, y en temas de educación, estaba platicando ya hace unos días con una persona importante en educación y me decía justamente se quita de repente o se hace menos la clase de educación cívica, se quita y se hace menos la clase de educación artística cuando en realidad en la primaria las calificaciones no son absolutamente nada importantes. Lo importante es simplemente crear un cimiento como ser humano para los niños. Si pasas o no pasas, no es tan relevante como estar ya en la prepu a nivel universitario de la maestría. Claro, lo importante es la base de qué es lo que vamos a hacer. Y esas clases de ética que teníamos antes, que ya casi no las hay, algunos si las están dando, pues hay que aspirar a que eso vuelva a suceder para que la gente sea mejor. Y si no en casa. En casa, bueno, el ejemplo que tienen, los padres por eso tienen que educar. Y cada vez tienen que tratar de ser menos corruptos. Para que exista la corrupción, también Cuello Trejo dijo, tiene que haber dos partes. Claro. El que corrompe y el corrompido. De acuerdo. Entonces hay que tratar de no ser corrupto. De acuerdo. No hay que tratar, no hay que ser corrupto. No hay que ser presente, pasado y futuro para cerrar. Rapidísimo. Para cerrar. Una más. A ver, algo del pasado. Algo del pasado. Que no me gusta hablar mucho del pasado. El peor momento de mi vida fue... Bueno, cuando me enteré que mi madre y mi hermana estaban secuestradas en un avión en Europa, pues fue un momento dramático y en ese momento tuve una cognición muy fea, muy fuerte, porque pensé que estaban muertas y efectivamente así estaban muertas, pero no me lo habían dicho. Lo corroboré 48 horas después, pero sí fue el peor momento de mi vida, fue ese. Como de repente no pensamos tanto en nosotros, sino pensamos en los demás, que los demás estén bien, la gente que está a nuestro alrededor, estén en paz, estén tranquilos y dejamos de pensar a veces en nosotros mismos. Sí, y además me dolió mucho porque en ese entonces hicimos un pacto para no gastar dinero, que era el de vamos a tratar de comunicarnos sin hablar. Mi madre hablaba, mi hermana hablaba y preguntaban, si preguntaban por Jorge Ortiz, quería decir que estaban muy bien. Y que se preguntaban, querían hablar por cobrar con Jorge Ortiz de Pinedo, es que necesitaban hablar conmigo. Y entonces durante los últimos 15 días de su vida, que andaban ellas por Europa, tuve la suerte de pagarles un viaje, preguntaban por Jorge Ortiz todos los días y yo sabía que estaban muy bien hasta ese día que ya no estuvieron bien. Jorge, agradecemos muchísimo esta plática, nos quedan 10 segundos para despedir nuestro programa. Muchachos, ¿cómo están? Un placer tenerte. Qué gusto verte. Domingo no se pueden perder, vayan al Teatro Royal Pedregal desde las 12 del día. Mejor, mejor, el domingo a las 12, de 12 a 2 con Chabelo. Y todos los días lleven cosas a la oración. Hasta mañana. Nos vemos. ¡Fueron, Jorge Ortiz de Pinedo! ¡Fueron, Jorge Ortiz de Pinedo!